del gel. Y las características topográficas superficiales de estos geles se valoraron mediante fotografías observadas con microscopio con focar. Esto se realizó en el laboratorio Lamarckx de FAMAS, Universidad Nacional de Córdoba. Los resultados que obtuvimos, bueno, fueron de pH, donde observamos que el pH de la carboximetil celulosa del 4% utilizado como control fue de 6,9. Carboximetil celulosa más alendronato 6,7. Carboximetil celulosa más árnica al 20%, 6,4. Y carboximetil celulosa más árnica el 40%, 6,5. En la valoración de la consistencia podemos observar que alendronato, que es el que se marca en rojo, tuvo una mayor consistencia, presentó una consistencia más elevada, cercana a los 8 o 10 milímetros de penetración, y la inferior fue árnica es el verde, árnica al 20%. Muy parecidos estuvieron árnica al 40% y el grupo control. La viscosidad, en cuanto a la viscosidad, fueron todos muy parecidos. Y la extensibilidad sigue esta fórmula, donde ese es el esparcimiento del gel, que es igual al peso colocado sobre los portaobjetos de vidrio que les comentaba anteriormente, por la longitud de los vidrios, sobre el tiempo que tarda en separarse un vidrio de otro luego del deslizamiento del gel. Este es el análisis de las características topográficas superficiales de los diversos compuestos. Se observan tanto en superficies secas como húmedas del gel. Este es el preparado de carboximetil celulosa, el control a 100 por, se puede observar en la superficie húmeda, esta estructura, en forma sagital, en forma tridimensional, de esta manera, y dentro de la superficie húmeda se observa mucho más homogeneidad en ambas. Con árnica, el 40% más el control, se puede observar una estructura más irregular, presencia de burbujas y presencia de estructuras filosas puntiagudas a manera de cristales. Las superficies húmedas también muestran una estructura más irregular que el control, pero se observan menos las fórmulas puntiagudas que en la superficie seca. Y este es el grupo carboximetil celulosa más alendronato, donde se puede observar la diferenciación en la imagen tridimensional, que es mucho más homogénea, con algunas elevaciones que corresponden a burbujas, esto es un defecto de la fotografía, y bueno, y la fotografía digital, también se observan burbujas, pero no las estructuras filantes. Y como conclusiones podemos decir que en la caracterización de los geles se demuestra que presentan textura y consistencia variable entre sí, dependiendo del tipo y concentración del principio activo empleado. A simple vista presentan todas un color verde, oliva, pardo, son homogéneas y presentan un pH normal, neutro, a levemente ácido. Y la fórmula de gel más adecuada para nosotros en la comparación fue la de carboximetil celulosa más alendronato. Esta es la bibliografía de consulta. Hasta aquí mi presentación. Doc, tiene apagado el micrófono. Doc Cortés. Sí. Muchas gracias, Cristina. Muy lindo trabajo. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la próxima presentación, impacto de la gastrointomía. ¿Están presentes? Sí, se escucha. Estoy presentando. Bueno. A ver si me... cuando se empiece a ver. ¿Se ve? Todavía no. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Micaela Rossi, soy estudiante del PPO de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNEDC. Y el trabajo voy a presentar un proyecto de TESINA, que ya ha sido aprobado por CESIT, que se titula Impacto de la Gastrointomía Manga sobre Biomarcadores en un modelo de síndrome metabólico experimental y que se va a llevar a cabo en la Cátedra de Física Biomédica. Para comenzar, voy a hablar un poco de la fisiopatogenia, del síndrome metabólico inducido por obesidad. La obesidad, como todos sabemos, es un problema que ha estado aumentando a nivel mundial y que para el OMS, para el año 2030, aproximadamente 40% de la población tendrá sobrepeso y una quinta parte de la población cero obesa. Una de las comorbilidades que tiene la obesidad es el síndrome metabólico, que es un conjunto de factores de riesgo cardiovasculares, que incluye hipertensión, alteración de la glucemia en ayuna, dislipemia y obesidad abdominal. Además, aumenta el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular en dos veces y cinco veces más el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 en comparación con pacientes que no tienen síndrome metabólico. De los componentes mencionados del síndrome metabólico, la obesidad abdominal es el más frecuente y además se asocia a esta obesidad abdominal con el desarrollo de insulina resistencia. La insulina resistencia es el pilar fundamental en el desarrollo de las alteraciones del síndrome metabólico. En el tejido adiposo de la obesidad abdominal existen adipocitos que están hipertrofiados y que tienen una mayor capacidad metabólica en comparación con el suministro de oxígeno. Esto lleva a la activación de una hipoxia con la activación de vías de estrés celular, inflamación celular y liberación de citocinas proinflamatorias, que producen una inflamación que comienza a nivel del tejido adiposo siendo local, pero luego se expande y se transforma en una inflamación crónica, sistema y subclínica, sistema y subclínica que es característica de la obesidad. Además, en este tejido adiposo que está hipertrofiado existe una mayor producción y liberación de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres tienen un papel fundamental en el desarrollo de insulina resistencia, ya que alteran las vías de señalización de insulina a nivel de los tejidos diana, es decir, en el músculo, en el endotelio, en el tejido graso y en el hígado, produciendo un estado de hipotoxicidad. En cuanto al tratamiento de la obesidad, se ha visto que ha sido resistente tanto a la dieta, al ejercicio y también en gran medida a los tratamientos farmacológicos, pero que ha respondido bien a la cirugía bariátrica. Y entre las técnicas de cirugía bariátrica, la gastrectomía en manga es una técnica simple, fácilmente reproducible y que tiene menores complicaciones. Es una técnica de tipo restrictiva que consiste en la confección de un estómago tubular, reseccionando principalmente la parte del fondo gástrico, donde se produce la hormona grelina, que es una hormona estimulante del apetito, y esto contribuye también a la pérdida de peso junto con el mecanismo restrictivo, ya que se ha visto que esta hormona disminuye marcadamente después de la cirugía, tanto en el posperatorio inmediato, y se mantiene de 3 a 6 meses después. Además, varios estudios han demostrado que la cirugía bariátrica no solo produce un marcado de peso a comparación de otros tratamientos, sino que también produce una regresión de los indicadores de síndrome metabólico. Se ha visto que hay normalización de los niveles de presión arterial, también hay una disminución de los triglicéridos, del colesterol LDL, aumento del colesterol HDL, normalización de los valores de la glucemia, y regresión de la diabetes tipo 2. También varios estudios demostraron que se produce una disminución de los marcadores de estrés oxidativo y de inflamación. En este contexto, nosotros pensamos que los modelos animales son una buena herramienta para el estudio de la regulación de los mecanismos de la pérdida de peso y las vías metabólicas luego de las cirugías bariátricas, por eso buscamos proponer un modelo de gastrectomía en mando que sea fácil, simple y fácilmente reproducible. Nuestros objetivos son valorar el componente inflamatorio y oxidativo en un modelo experimental de síndrome metabólico a través de las concentraciones de fibrinógeno, que es un marcador inflamatorio, oxido nítrico, mieloperoxidasa y superóxido disminutasa, que son marcadores de estrés oxidativo. Analizar y describir por microscopía óptica las probables lesiones histopatológicas en estómago, hígado, corazón, rindonio, orto-torácica, y valorar el probable efecto beneficioso de la gastrectomía en manda sobre biomarcadores inflamatorios y el estrés oxidativo y las lesiones histopatológicas inducidas por el síndrome. Para eso vamos a utilizar 32 ratas machos de la cepa Wister, que son endocrinadas en el Instituto de Fisiología, en la Facultad de Ciencias Médicas. Todos los procedimientos que vamos a realizar han sido probados por protocolos de SICUAL. Vamos a utilizar cuatro grupos, cada uno de ocho ratas, grupo control, grupo síndrome metabólico, grupo gastrectomía en manga y grupo síndrome metabólico más gastrectomía en manga con un periodo de seis semanas de postoperatorio. Para inducir el síndrome metabólico vamos a utilizar el fructose al 10% que se han administrado en el agua de las ratas durante 60 días y luego para corroborar el síndrome vamos a determinar la leucemia en ayuno, perfil lipídico, insulina y mioma. También lo mismo lo vamos a determinar en la semana 6 posquirúrgica para ver si hay una regresión del síndrome metabólico. En cuanto a la técnica quirúrgica, las ratas se van a anestesiar con ketaminicidazine intraperitoneal. Vamos a realizar una incisión en la línea media, un centímetro por debajo del apéndice sifoide. Vamos a traccionar el estómago a partir del epiplón mayor y vamos a colocar un clamp de tipo vascular suave y lo vamos a colocar en longitud y al eje mayor del estómago para evitar la contaminación y sangrado cuando luego cortemos con el bisturí. Lo vamos a realizar un suburgete con problema 4-0 y soltamos el clamp y realizaremos un nuevo suburgete también con problema 4-0. Se reintroducirá el estómago y finalmente se cerrará el reparo abdominal. Las ratas van a recibir inmediatamente en el postoperatorio fructosa, o sea, agua con fructosa y en el día 7 se va a reiniciar la dieta y cambiar el agua con fructosa por agua corriente. En cuanto al procesamiento del material biológico, la sangre se obtendrá por punción de vena cava inferior, se verá centrifugada y se cuantificará glucemia, ferinógeno, oxionítrico y sod por espectrofotrometría, insulina por enzima monoanálisis, perfil hipídico por método enzimático y la mieloperoxidasa por ELISA. Para el procesamiento del material anatomopatológico vamos a obtener muestras que se obtendrán de 4 ratas de cada grupo láser de los tejidos corazón, estómago, oído, riñón y cortes ortotorásicas. Se conservan en forma del 10%, se colorearán con hematocinocin y se observarán en microscopio óptico por 40 y 60 por. Para el análisis estadístico se utilizará NO y TRECHI cuadrado para todos los casos un nivel de certificación con una P menor a 0,05. Bueno, este es nuestro cronograma de actividades. Todas las actividades se van a llevar a cabo en el laboratorio de biomarcadores inflamatorios de tres oxidativos de la cátedra de física biomédica donde contamos con todo el equipo necesario y en el caso de el análisis de la microscopia óptica se va a realizar en la segunda cátedra de patología de la facultad. Bueno, además es importante mencionar que este trabajo formó parte de un proyecto subsidiado por CESI-PUNC y acá se ve la tabla de nuestro cronograma que está previsto para realizar en 12 meses comenzando con la inducción del síndrome en los primeros y luego el cuarto de la técnica de gastrectomía en manga para eso vamos a contar con la ayuda del doctor Franco Signorini que forma parte de la cátedra de física biomédica de médico cirujano del servicio de cirugía en el hospital privado Cordy que nos va a instruir y ayudar con la técnica de gastrectomía. Luego, entre el quinto y el noveno mes la recolección de las muestras y la determinación de los variables que menciona estudiar y finalmente, entre el noveno y el doce meses vamos a realizar el análisis y la divulgación de los resultados. ¿Qué resultados esperamos? Bueno, primero que tomo una pérdida de peso significativa y una regresión de todos los indicadores de condiciones de síndrome metabólico y también una disminución de los marcadores inflamatorios y de estrés oxidativo. Bueno, muchas gracias por escuchar y si hay preguntas Ricardo ¿Cómo andas? Me gusta Querido Ricardo, ¿cómo estás? Bueno En realidad la felicito muy bien el trabajo la cantó la verdad que es muy bueno y esto de la cirugía de banda elástrica evidentemente cambia los parámetros del síndrome metabólico sin ningún lugar a duda la obesidad es otra ya que estamos hablando de pandemia hoy por hoy en el mundo es una verdadera pandemia con efectos deleterios indudables sobre la salud fundamentalmente cardiovascular entonces evidentemente que esta cirugía ha contribuido a disminuir los factores clásicos del síndrome metabólico de triglicéridos como te nombro el grado de LDL de glucemia, hemoglobina, hemococinada en síntesis todo lo que hace el síndrome metabólico y que evidentemente un seguimiento a largo plazo demuestra los beneficios de esta cirugía que deben estar acompañados obviamente con un tratamiento médico también sin duda y con una dieta adecuada pero me encantó el trabajo es muy lindo y espero que sigan incluyendo pacientes para ver los resultados finales Muy bien, la felicito Muchas gracias doctor Doctor Cortés Adelante Sí, igualmente quiero felicitarla me parece muy muy interesante y una sugerencia ya que este digamos estudio va a ser en animales en el ser humano se ha visto y también en animales de experimentación que en el síndrome metabólico y obesidad los pérdidos naturéticos están íntimamente ligados al metabolismo no solamente de los lúcidos sino también de las grasas y se ha visto de que en los obesos y eso lo vemos en la clínica los niveles de pérdidos naturéticos son más bajos que los no obesos tal vez sería interesante ver qué sucede en estos animalitos si los niveles de pérdidos naturéticos antes de la cirugía están normales elevados o bajos se espera probablemente que estén bajos cuando estén obesos y que se elevan cuando recuperan un peso normal eso podría ser interesante ya que desde el punto de vista para nosotros los clínicos es de extrema importancia para el diagnóstico por ejemplo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada donde muchos de los pacientes tienen pérdidos naturéticos en niveles normales aunque su función cardíaca es bastante mala pero felicitaciones muy interesante el proceso gracias y gracias por su sugerencia también vamos a plantear si se puede hacer si es viable bueno muchas gracias gracias Micaela por la presentación ¿alguien quiere hacer alguna acotación? bueno pasamos al próximo trabajo pude retirarte Micaela mecanismo patogénico y estrategias farmacológicas y diálogo metabólico adelante hola ¿cómo están? ¿se me escucha? sí Tomás ahí puse para presentar pantalla bien ¿se ve la presentación? se ve perfecto perfecto bien bueno buenos días a todos mi nombre es Tomás Castillo soy médico residente de clínica médica del hospital Rawson de primer año y soy docente adscrito de la cátedra de física biomédica donde hice mi tesina de grado y este trabajo mecanismo patogénico y estrategias farmacológicas en el componente hepático del síndrome metabólico fue parte de aquella investigación trabajada en conjunto con la segunda cátedra de patología respecto al síndrome metabólico complementar lo que dijo mi compañera acerca de esta entidad clínico patológica multifactorial caracterizada por aparición secuencial o simultánea de alteraciones metabólicas e inflamatorias a nivel celular molecular o hemodinámico compuesta por cinco componentes esto que mencionaba la obesidad central la insulina resistencia y la hipertensión arterial la dislipemia la dislucemia más que nada abordar cómo el disparador fisiopatológico de este cuadro son más que nada la producción de adipocitoquinas en este estado de obesidad central que es el componente más frecuente que genera un estado de alteración a nivel de la sensibilidad de los receptores de insulina que genera un círculo vicioso de mayor activación de estas adipocitoquinas generando un estado de activación inmune a nivel de diferentes órganos como son los vasos sanguíneos el hígado músculo esquelético el páncreas a raíz de esa afectación a nivel de los otros órganos que aparecen los demás componentes y es por eso que se considera el síndrome metabólico como una entidad que aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares diabetes mellitus tipo 2 enfermedad hepática de grasa no alcohólica yendo más a los mecanismos patogénicos en un estado de obesidad central de insulina resistencia con activación inmune que es aumento de adipoquinas proinflamatorias como son interleuquina C factor necrosis tumoral alfa y proteína quimiotáctica de monocitos tipo 1 asociada a una disminución de adipoquinas antiinflamatorias como adiponectina lleva a un estado de infiltración inflamatoria primero de los adipocitos compuestos por mononucleares y polimorfonucleares neutrófilos que llevado a un proceso sistémico generan como bien mencionaba Micaela un estado de inflamación sistémica que puede ser constatado por aumentos reactantes de fase 2 como el fibrinógeno a nivel vascular estos leucocitos activan la expresión de sus enzimas como son natfofatoxidas y mieloperoxidas que son enzimas prooxidativas es decir que generan aumento de especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno generando una lesión celular que es a nivel endotelial que van a difunción endotelial con aumento del sistema antioxidante como superóxido de dismutasa a través de un mecanismo compensatorio secreción de citoquina señales inflamatorias y moléculas de lesión con disminución en la expresión de oxígeno nítrico sintasa endotelial y por supuesto la biodisponibilidad del oxígeno nítrico y esto genera un círculo vicioso inflamatorio y sistémico pero si el órgano blanco es el hígado primero se va a generar un impacto a nivel de este exceso de producción de de metabolitos de las grasas como es el depósito intracelular de triglicéridos que genera a su vez de forma paralela un estado de inflamatorio pero a nivel hepático que también va a ser evocado por esta misma patogenia que va a acompañarse de las mismas alteraciones a nivel de los biomarcadores que va a terminar llevando al hígado al estado de enfermedad hepática grasa no alcohólica que actualmente es la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica en todo el mundo decidió estudiar entonces dos tratamientos farmacológicos uno con atorvastatina y otro con metformina fármaco de primera línea en estado de hiperlipidemia y hiperglucemia atorvastatina por su mecanismo de acción a nivel del metabolismo de colesterol inhibiendo la 3-hidroximetil lutaril con enzima reductasa disminuyendo la producción de lipoproteína de baja densidad y muy baja densidad con aumento de los receptores de baja densidad pero a su vez también se pensó por sus conocidos efectos pleiotrópicos como disminución de la acción de natfofatoxidasa y aumento de la biodisponibilidad de hidroximetil nítrico que podrían ser beneficiosos en este estado de enfermedad hepática grasa no alcohólica por otro lado metformina cuyo mecanismo de acción es incrementar la actividad de la proteína quinaza dependiente de AMP o AMPK esto se realiza a través de la inhibición específica del complejo 1 disminuyendo la actividad del resto de los complejos generando disminución a niveles fisiológicos de la producción de ATP invirtiendo el granite AMP-ATP activando AMPK de esa manera se generan efectos como son el aumento de la sensibilidad de la insulina y la disminución de la lipólisis efectos que también serían beneficiosos en esta patogenia por otro lado se deciden estos fármacos porque en su acción se demostraron que reducen los eventos cardiovasculares que están aumentados en el síndrome metabólico entonces el objetivo fue valorar en un modelo experimental de síndrome metabólico la respuesta farmacológica de atorvastatina y metformina sobre los niveles biomarcadores de inflación y de esteroxidativo y las posibles modificaciones hepáticas como material y métodos nosotros utilizamos 40 ratas macho-wister divididas en 5 grupos cada uno un grupo control un grupo con síndrome metabólico que en este caso fue inducido en fructosa al 10% durante 6 semanas un grupo C con atorvastatina que se utilizaron dosis equivalentes a 10 mg por día durante 45 días post-inducción del síndrome manteniendo la noxa un grupo D con metformina equivalente a 500 mg por día durante 45 días y un grupo D de combinación farmacológica para el análisis histopatológico del hígado se tomaron cortes de 5 milímetros de tejido fijado en formal al 10% colorado con hematoxilina y observado en 10 y 40 y 100 de aumento la determinación de biomarcadores fueron fibrinógenos sod y óxido nítrico determinados por aspecto fotometría y los pares de media se analizaron mediante anodo multivariado y hoteling con nivel de significación de P menor a 0,05 los resultados que obtuvimos fue en respecto a la variable fibrinógeno un aumento de la fibrinogenemia en el grupo con síndrome metabólico en respecto al grupo control mientras que en los grupos tratados se observó una disminución significativa del fibrinógeno plasmático en relación al grupo con síndrome más marcado en la combinación farmacológica en relación al óxido nítrico una disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico en el grupo con síndrome metabólico en relación al grupo control con restitución en los grupos tratados donde se evidenció mayor biodisponibilidad en el grupo con la combinación farmacológica y en relación a la superxiodismutasa una elevación de la evidencia enzimática de la soda en el grupo con síndrome metabólico en relación al grupo control esto que explicaba por embargo en el grupo con atorvastatina una restitución de la actividad enzimática esto por los efectos antioxidantes que tiene atorvastatina mientras que en metformina y en el grupo con la combinación farmacológica hubo un aumento de la actividad de manera significativa en relación al grupo con síndrome que esto podría hablar de una actividad potenciadora del sistema antioxidante en relación a la histopatología vemos como en el grupo control se evidencia la ausencia de lesiones inflamatorias celulares con una arquitectura tisular conservada en el grupo con síndrome metabólico se evidencia infiltrado inflamatorio periportal áreas de congestión vascular y evidencia de lesiones como la binucleación que habla de regeneración hepatocitaria que son aspectos compatibles con los primeros cambios en la enfermedad hepática grasa no alcohólica en el grupo con atorvastatina vemos restitución de las lesiones celulares inflamatorias pero con persistencia de la congestión vascular en relación a la evidencia actual se habla de que en pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica se podría beneficiar a través de un tratamiento hipolipimiante y por eso se sugiere la terapia con estatinas y que incluso principalmente atorvastatina mejora la histología y reducen los eventos vasculares sin embargo esto aún no está estandarizado en relación a metformina también se evidencia los mismos hallazgos la persistencia de la congestión vascular en cambio en relación al tratamiento actual no se recomienda como monoterapia metformina ya que la evidencia aún es inconsistente en relación a la combinación farmacológica vemos regresión tanto de lesiones celulares inflamatorias con arquitectura tisular conservada y ausencia de la congestión vascular esto hablaría de una restitución total de las lesiones y hablan distintos trabajos bastante nuevos que la evidencia que existe hasta el momento tanto sobre síndrome metabólico como enfermedad hepática grasa no alcohólica demuestra que ante un mecanismo etiopatogénico complejo subyacente a la expresión clínica se crea la necesidad de realizar enfoques terapéuticos más con múltiples objetivos como la implementación de estos fármacos en lugar de esperar que se descubra un fármaco ideal que contemple todas las vías moleculares alteradas a modo de conclusión revisar cómo fueron modificándose estas variables en relación a los tratamientos y como se validó el modelo experimental de sidero metabólico a partir de la hiperfibrinogenemia los cambios con disminución de oxido nítrico incremento enzimático de supróxido de mutasa con cambio distopatológico a nivel hepático atorvastatina restituye el proceso inflamatorio retrooxidativo como logra retrogradar las lesiones hepatocelulares metformina logra una importante y significativa reversión del proceso inflamatorio con también restitución en relación al estudio histopatológico sin embargo la combinación farmacológica demostró eficacia superior que la monoterapia actuando cada fármaco en sus blancos biológicos logrando mayor efectividad en la normalización de biomarcadores y regresión de lesiones histológicas creando así la necesidad de realizar más estudios que permitan por un lado entender los mecanismos patogénicos de manera más profunda y evaluar clínicamente los potenciales beneficios de atorvastatina y metformina en esta patología creciente con anteincidencia prevalencia morbilidad y mortalidad como es EGNA y por supuesto el síndrome metabólico muchas gracias muy buena tu presentación todo más ¿quiere hacer alguien algún aporte? sí por favor adelante ¿me escuchan? sí muy felicitaciones muy lindo el trabajo realmente es muy tiene una perspectiva muy buena lo único que quería digamos es distribución o tal vez no lo hayan hecho han determinado las transaminazas los valores de transaminazas con distintos tratamientos porque eso sería muy importante para dar una idea más básica de la función hepática también y por otro lado sería interesante el síndrome metabólico hemos visto aumento de marcadores de inflamación en el mismo tejido sería interesante ver cómo varían estos marcadores todos los diferentes tratamientos te felicito y a todo el grupo muchas gracias sí con respecto a las transaminazas en realidad en el principio cuando se estaba el proyecto no se planteó hacer un análisis exhaustivo del hígado lo que fue pasando es que a medida que fue haciendo el proceso la principal idea eran los objetivos cardiovasculares como el laboratorio se está más metido digamos como en la la artiopatía más que nada la aterosclerosis a medida que fuimos encontrando cómo en la actualidad en estos últimos tres años más que nada han empezado a hacerse más investigaciones con respecto al hígado y a particularmente al hígado por complicación de síndrome metabólico es que hemos empezado un poco como a orientarlo para ese lado pero hubiese estado bueno sí hacer una transaminaza o para tener esa correlación bioquímica. Nosotros hicimos las mediciones de glucemia, insulinemia, del perfil lipídico, que todos daban como parámetros de síndrome metabólico, pero no hicimos un foco, sí, en lo que es las transaminazas. Eso sí concuerdo que habría sido muy interesante. Bueno, muchas gracias Tomás. Muy buena presentación. Vamos a pasar a la última presentación. COVID, varias caras de la misma moneda. Adelante. Sí, ahí estoy presentando. Bien. Bien. Bueno, buenos días. Soy Santiago Rago. Soy estudiante de medicina, soy alumno de la segunda cátedra de clínica médica del Hospital San Roque y junto con mis compañeros voy a presentar el trabajo COVID-19, varias caras de una misma moneda, una serie de casos, que realizamos junto a mis compañeros Valentina Peña, Mauro Vespoli y Pablo Avilleco, y con la colaboración de la ayudante alumna Greta Capdevila y la doctora Oliveira, el doctor Kólica, el doctor Casó y el profesor titular de la cátedra, el doctor Daniel Salica. Antes que nada quiero, bueno, agradecer al doctor Casó que nos facilitó los casos, que son del Hospital Rawson. Para comentar con la introducción, bueno, en la infección por SARS-CoV-2, el 81% de los pacientes hace cuadro leve, el 14% grave y el 5% requiere cuidados intensivos. Los cuadros graves se asocian a comorbilidades preexistentes, pero se describen casos graves a unos pacientes sin comorbilidades. Los condicionantes de la presentación clínica y evolución no han sido aún completamente elucidados, es por esto que presentamos los casos clínicos de tres pacientes pertenecientes al Hospital Rawson de la Ciudad de Córdoba, con el objetivo de revisar los condicionantes pronósticos. Bueno, el primer caso es una paciente de sexo femenino, con iniciales ZGR de 48 años de edad, de nacionalidad peruana y de profesión ama de casa, con antecedentes personales patológicos, presenta bocio, niega alergias y hábitos tóxicos, consulta por asteña de 9 días de evolución, en donde en esos 9 días se agregó tos y odinofagia, y en las últimas 48 horas se agregó disnea de grado 2-3, malestar general, y fiebre de 38 grados y medio, más diarrea líquida que se autolimitó. Consulta el 21 del 9, fue valorada en guardia y se decide internación. Al exome físico se presentó febril, taquipneica, con una saturación de oxígeno del 92% con bigotera, el murmucho vesicular se encontraba positivo, con estartores de novas bases, con hipoventilación vivasal, impresionaba bocio y anicomicosis empieza. Al laboratorio del ingreso, que se realizó, mostró un recuento de glóbulos blancos de 3.500, un hematocrito de 52%, el ionograma mostró el cloro con valor de 94%, sodio de 135%, potasio de 3.1%, goto de 56%, GPT-70%, GQT-53%, PCR-38% y LDH-376%. Se realizó una gasomotría arterial que mostró una presión de oxígeno de 62%, se realizaron también, diagnóstico por imágenes, que en el informe, se informó en la radiografía, una radiopacidad heterogénea intersticial bilateral a predominio de base derecha y en la tomografía, capacidades en virus merilados centrales y periféricas bilaterales con signos de consolidación, principalmente en lóbulo medio y basal derecho. Se diagnosticó neumonía bilateral hipoxémica con sospecha de COVID-19, la conducta que se llevó fue hospitalización, hidratación endovenosa, con potasio, ambicilina sulbactam y claritromicina endovenosa. También se administró parinoprofilaxis con protección gástrica, dexamotazón endovenosa, oxígeno y antipiréticos. El 23 del 9 se volvió a repetir un laboratorio que dio valores de LDH de 386, PCR 58,6, presión de oxígeno de 58, presión de dióxido de carbono 37,7, bicarbonato 23, pH 7,40 y potasio 2,8. Esta paciente estuvo dos días en sala general, hubo un empeoramiento de la insuficiencia respiratoria, requirió ingreso a UTI, en UTI se le dio asistencia respiratoria mecánica y tras 17 días de espiritualización se le dio el alta. El segundo caso corresponde a otra paciente de sexo femenino, de inicial ESMIR, de 36 años. Como antecedentes personales patológicos, se destacaba que la paciente de 14 años fue diagnosticado con hipertensión arterial severa, diabetes tipo 2 y obesidad. Hay que tener en cuenta que esta paciente recibió solamente tratamiento para la hipertensión y no tenía adherencia ya desde hace bastante tiempo para el tratamiento para la diabetes. La paciente, el 13 y el 9, inicia con diarrea, dolor abdominal y malestar general. Se realiza un PCR con resultado positivo para hacerse los dos. Es tratada con antipiréticos y claritremicina, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días de forma ambulatoria. Durante este tiempo de tratamiento, refirió un contigo malestar al cual se le agregó mialgia, cefalea, dinofagia y siempre neodisnea. Pero es derivada al hospital por el COE para un mejor manejo de la tensión arterial. Al examen físico presentaba una tensión arterial de 150-90, pero siempre se encontró a febril y sin desaturación periférica. El laboratorio que se realizó el ingreso dio valores normales, se solicitó repetir la sometría y la troponina C, que dio la presión de oxígeno de 85.5 y la troponina de 7. Se diagnosticó, perdón, las imágenes acá quedaron pendientes de informe y se diagnosticó neumonía adquirida en la comunidad por COVID-19. La conducta y evolución en este caso solamente hubo cambio del esquema antihipertensivo, hidroclortiasida, losartán, amlodipina, hubo un aumento de la PCR a 42.6 y es externada tras 7 días de hospitalización. Por último, el tercer caso corresponde a un hombre, de iniciales LJ, de 52 años de edad, de profesional bañil, que como antecedentes personales patológicos, solo presentaba un sobrepeso leve, negando alergias y medicación habitual. Consulta por cefalea, anosmia, tos y dolor muscular de 7 días de evolución, agregando disnea el día previo a la consulta. En el estado físico se encontraba febril con una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto e hipoventilación bivasal. Se realizó un laboratorio, primero se realizó una PCR con resultado positivo para SARS-CoV-2 y un ionograma que dio valores de potasio de 2,8, sodio 139 y cloro 98. Troponina dio valores de 9, LDH 471, PCR 137, un frecuente de glóbulos blancos de 11.000 y la gasometría, presión de oxígeno de 60, de dióxido de carbono de 39, de bicarbonato de 22 y pH 7,37. En la tomografía se informaron condensaciones bivasales con afectación multilugar. El diagnóstico, se diagnosticó neumonía por COVID-19, se trató con ambicilina azulbactam, claritromicina, dexametasona, se ingresó al estudio clínico Solidaridad de la OMS para poder iniciar tratamiento con interferón. Al tercer día se repite el laboratorio, la gasometría con ventura del 50% dio valores de una presión de oxígeno de 57,6. Se ingresó en UTI para un mejor monitoreo, donde se administró oxígeno-terapia, por lo cual el paciente en decúbito pronovigil, se inició antibiótico-terapia, se realizó neumocultivos y se administró dexametasona y plasma convalesciente. Este paciente presentó en UTI un deterioro clínico importante, se realizó intubación, ventilación mecánica, como complicación desarrolló shock séptico que requirió la utilización de inotrópicos, también sufrió una insuficiencia renal que requirió hemodiálisis y a los 14 días de iniciado el cuadro falleció. Bueno, entonces como para recordar presentamos tres pacientes, el primero una joven sin antecedentes personales patológicos que evolucionó a una insuficiencia respiratoria aguda, por una neumonía bilateral, el segundo caso un paciente joven, una paciente joven, que sí tenía varias comorbilidades como hipertensión arterial severa de antistipo 2 y obesidad, que solamente sufrió una neumonía por COVID leve, y el último caso, el tercero, era un varón de 52 años sin antecedentes personales patológicos relevantes, que tuvo muy mal pronóstico, requirió internación inútil y por último falleció. Las comorbilidades como factores de riesgo sacadas a peor pronóstico por COVID-19 son hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias, pero sin embargo esto no quedó demostrado en los casos que nosotros presentamos. Los varones y mayores de 65 años tienen más probabilidades de desarrollar síndrome de distrés respiratorio agudo que las mujeres y los jóvenes. Los principales factores y proyectores de mortalidad son hipoxemia, linfopenia, leucocitosis y marcadores inflamatorios elevados como PCR, LDH y otros como dimerodeo, ferritina. Y los condicionantes que determinan la severidad y morbi-mortalidad en pacientes con COVID-19, también, digamos, a lo que nombré anteriormente, puede agregarse inmunos en esencia, autoanticuerpos, antiinterferón de tipo 1, la inoculación viral y el grado de control de las enfermedades crónicas. Como conclusión, la presencia y tipo de comorbilidades, al igual que la edad, no son seguramente los únicos factores condicionantes pronósticos de la enfermedad COVID-19 y como grupo creemos que mucho camino queda aún por recorrer en el conocimiento de esta patología y los condicionantes de su evolución. Bueno, todo lo expuesto, bueno, anteriormente queda, nos basamos en esta bibliografía y queda a su disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias. Gracias Santiago, muy linda tu exposición. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿Alguna pregunta? Doctor Cortés. Adelante. También te felicito Santiago por la presentación y los casos. Una cosita respecto a la presentación, como los linfocitos son un factor pronóstico, hubiera sido interesante que nos mostrara los valores de linfocitos, ¿no?, de estos pacientes. Estaban mostrados los glóbulos blancos totales, pero no los linfocitos, que es algo fácil y barato de medir. Algo que no es tan fácil de medir, pero que, y barato, es la interleutina 6, que se ha visto de que en pacientes de cualquier edad es un marcador, una de las citoquinas inflamatorias que inciden mucho en el pronóstico. Si bien eso se puede dosar en todos lados, pero es solamente como un dato para, digamos, comentar. Y ha salido un score nuevo que el score de Green Boston, que mide interleutina 6 y su relación con interleutina 10 como un proinflamatorio con un antiinflamatorio, ¿no? Y ese score, medido entre el día 0, es decir, cuando el paciente se interna, y el día 10, perdón, el día 4, puede indicar si el paciente va a mejorar, no ha cambiado o está empeorando, y permite precozmente utilizar recursos más intensivos en aquellos pacientes en los cuales este score se ve alterado, ¿no? Es un aporte, digamos, para comprender la fisiopatología de esta enfermedad, ya que en pacientes que aparentemente tienen un perfil de menos riesgo, vemos como este último varón, por ejemplo, terminó falleciendo, ¿no? Así que es interesante para entender la fisiopatología y enfocar todos los recursos disponibles de la manera más precoz posible, en los que están teniendo un curso biológico más grave, aunque aparentemente al principio no estén tan graves. Sí, gracias. Nosotros, con referencia a los laboratorios, pusimos, bueno, como tratamos de que en los tres casos estén los mismos datos, por eso por ahí parecía que faltaban datos, sino que de estos marcadores, como nosotros estábamos haciendo una comparación de tres casos, no todos en las historias clínicas se informaban todos los valores. Por eso faltan algunos datos, por ejemplo, en algunos casos sí se dosó DIMRO-D, por ejemplo, pero en otros no, y en otros sí se dosó ferritina, que en otros no, entonces decidimos como, el objetivo era comparar estos tres casos, compararlos con los mismos datos que en los tres abiertos. Pero muchas gracias por la aclaración. Bueno, vamos a pasar al último trabajo, relación médico-paciente. Adelante. ¿Qué tal? Buen día. Ahí presento enseguida. Disculpen que vayamos tan rápido, pero son 11 menos 10 y a las 11 está la conferencia magistral, por eso hemos tenido que ir más rápido que lo habitual. Ok. Bueno, ahí aparece, ¿verdad? Sí, perfecto. Ahí está. Bueno, me presento, buen día a todos. Yo me llamo Larambuena Juan, soy ayudante alumno de la cátedra de Semiología del Hospital San Roque, Unidad Hospitalaria de Medicina Interna Nº 2 de la Facultad de Ciencias Médicas, y en esta ocasión voy a presentar el proyecto de Tecina, titulado Relación Médico-Paciente, Ser Médico con un Colega, el cual es dirigido por la doctora Ingrid Struper. Bueno, para poder hablar de este tipo particular de relación médico-paciente, tenemos que definir distintos aspectos que van a entrar a distintos niveles, ¿sí? En un primer momento me voy a tener para explicar aspectos referidos a la salud de los profesionales, y en primer lugar aparece lo que es la cultura médica. Esto, la cultura médica, se define como el contexto en el cual se forman y trabajan los médicos. Conlleva, actúa como un estímulo que lleva a que el médico tenga que esforzarse por ejercer la actividad con excelencia. Conlleva demandas implícitas y explícitas de un alto contenido intelectual, de manejo de conocimientos basados en evidencia científica, respeto por la autoridad del colega y su historial, y un profesionalismo impecable. Pero todo esto se va a dar en un marco limitado para que el médico pueda enfermarse, pueda ser vulnerable o equivocarse. En cuanto a la esfera psiquiátrica, los médicos tienen más riesgo de sufrir enfermedades psiquiátricas que la población general, con tasas mayores de suicidio. Y entre las entidades de esta índole que se presentan con mayor frecuencia en este grupo, son la ansiedad, la angustia, el consumo de alcohol, drogas, depresión, compulsiones y trastornos bipolares. Y el síndrome de burnout. Este síndrome que aparece como respuesta al estrés crónico, disculpen, lleva a que lo alarmante de todo esto es que muchos médicos que lo presentan no consultan a un profesional de salud oportunamente. Y es alarmante la prevalencia que en algunas tasas puede llegar a más del 50%, en algunas series. Ahora hablaré de factores que tienen, disculpen, del médico como paciente, cuando el médico actúa desde el lado del paciente, y estos tienden a autodiagnosticarse, automedicarse y autorrecetarse. Esto podría deberse en parte a que el médico siente vergüenza, ya sea porque el padecimiento tiene características de ser trivial y que no amerita que él tenga que quitarle tiempo al colega para ver ese padecimiento. O por otra parte puede suceder también de que el médico ya haya hecho e instaurado un autotratamiento hacia sí mismo y por lo tanto al haber fallado, porque no haya curado la enfermedad, esto puede reflejar ciertos errores en el razonamiento médico que al exponerlos con el médico, con el colega, induciría a sentimientos de vergüenza y esto retardaría aún más a la consulta oportuna. Y ya de por sí los médicos evitan utilizar los canales tradicionales para la consulta, realizando consultas en pasillo o en hospital, vía telefónica o en la casa de un colega. Evitan lo que es el ámbito serio del consultorio. Y en cuanto a eficiencia del sistema que nos ayudan a que el médico consulte, tenemos factores que comienzan ya a ejercer a nivel de la formación universitaria. Al estudiante de medicina se lo entrena para que pueda diagnosticar, tratar oportunamente la enfermedad y sobre todo para prevenir. Pero a expensas de la exigencia del cursado de medicina, el estudiante deja de lado su vida personal, modifica sus hábitos de vida predisponiéndolos a lo que sería consumo de tabaco, consumo de alcohol, drogas, malos hábitos saludables, pocas horas de sueño. Todo esto podría perpetuarse a lo que sería la vida diaria, el futuro profesional. La cultura médica aquí vuelve a ser presente, a estar presente, ya que esta da por hecho que los médicos no deben ser vulnerables, no pueden informarse. Y esto también se establece tanto por ideas de la población general como por parte de los colegas. En cuanto a las deficiencias de la estructura del sistema sanitario, tenemos por ejemplo las dificultades para conseguir los turnos. Esto no parecería inferir de la situación de la población general. A todo el mundo le cuesta conseguir un turno cuando es necesario. Pero en los médicos en particular esto actuaría de forma distinta e influiría para que se retrase la consulta. El caso de la falta de la suplencia en los lugares de trabajo, con agendas repletas de pacientes que les costó mucho trabajo, que han tenido que esperar mucho tiempo para conseguir ese turno, lleva a que el médico tenga que replantearse la situación de tomarse el día por un certificado médico. Y la situación en las largas horas de servicio, tanto en consultorio como en guardias de 24 a 48 horas, hace que el médico deje de prestar atención hacia su padecimiento y lo postergue hacia más adelante. En el caso del pago de las consultas, esto podría también influir en que el médico no consulta a tiempo, ya sea porque se da una situación donde el médico tratante decida no cobrar sus honorarios y el médico paciente sí decida cobrar esto. Ahí se genera, bueno, una ambigüedad, una discrepancia que ya le suma dificultad a lo que ya es una relación médico-paciente diferente al resto. O también puede suceder de que el médico paciente ya vaya con la idea predispuesto de que no se le va a cobrar y por lo tanto puede suceder que a pesar de esto el médico tratante sí quiera cobrar su honorario y también se genera otra situación incómoda. Entonces todo esto lleva a que el médico retrase su consulta. Bueno, entonces a partir de que nosotros no pudimos encontrar, mejor dicho, no existen regulaciones, códigos de ética o contenidos dentro de los programas de la carrera de medicina en nuestro medio sobre cómo trabajar o cómo actuar dentro de este tipo de relación médico-paciente es que fue el puntapié inicial para trabajar en esta tesina. Y por lo tanto nosotros vamos a trabajar en la obtención de datos que nos permitan, que nos reflejen la forma de actuar de los médicos en este tipo de situación y de los médicos particularmente de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Entonces en cuanto a los objetivos, el general es describir los aspectos de la relación médico-paciente cuando el paciente es un colega. Y en cuanto a los aspectos específicos, objetivos específicos, tenemos conocer la frecuencia con la que los médicos tienen médico de cabeceras y causas de no tenerlo, estimar la frecuencia con la que los médicos se automedican, cuáles serían los fármacos que mayormente utilizan y los motivos, identificar si los médicos asisten a trabajar cuando enferman, evaluar actitudes, sentimientos del médico al tratar a un colega y analizar si algunos de estos factores anteriores se presentan con diferentes frecuencias según edad, género, especialidad médica, ámbito donde se desempeña como médico y años de ejercicio de profesión. En la parte de materiales y métodos hablamos de que este estudio es observacional, prospectivo, transversal y analítico, el cual está destinado a evaluar a los médicos que ejerce su profesión en la provincia de Córdoba, que están registradas en el Círculo Médico de Córdoba y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC. Para ello utilizamos una encuesta online que es anónima, está compuesta por 26 preguntas estructuradas de opción múltiple, única y semiestructuradas realizadas con formularios Google y este trabajo se encuentra aprobado por el Comité Institucional de Ética en las Investigaciones en Salud del Hospital Nacional de Clínicas y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Médicas. Y previamente, como utilizamos nuestra herramienta de recolección de datos, la encuesta previamente tuvo que ser validada y para ello se utilizó el valor alfa de Cronbach, el cual arroja un resultado que oscila entre 0, siendo la mínima, y 1, máxima consistencia interna. Esto quiere decir que la encuesta, de acuerdo al valor que arroja, tiene lo que cada una de las preguntas tiene relación con el objetivo del trabajo. Nosotros, en este caso, obtuvimos un valor bueno por encima de 0,8 que es 0,8966. Quiere decir que nuestra encuesta tiene una correlación muy buena con respecto a lo que queremos estudiar, que es el objetivo. La encuesta ya validada se envió a 1.100 casillas de correo electrónico activas. Gran parte de esas casillas las aportó la base de datos del círculo médico y otra parte las aportó la base de datos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología que aportó a los médicos e investigadores que se encuentran registrados en ello. Y en cuanto al análisis estadístico, las variables cuantitativas se analizarán utilizando el test de Student o el test de Mann-Whitney y las variables cualitativas serán analizadas utilizando el test de G-Cuadra o test de Fischer. Y por último voy a exponer acá el programa de actividades que esto es lo que pudimos realizar hasta ahora. En septiembre y octubre del 2019 trabajamos en la aprobación por las entidades antienombradas y en los meses de noviembre y diciembre del 2019 y febrero del corriente año trabajamos en lo que es la validación de la encuesta. Luego volvimos a retomar el trabajo de la ticina en mayo de corriente año para hacer el primer envío de la encuesta por mail. Y esperamos hasta el mes pasado, mes de septiembre para volver a retomar en este mes el segundo envío de la encuesta. Y vamos a esperar hasta diciembre para esperar que respondan en ese segundo envío. En cuanto a los de enero y febrero del 2021 vamos a trabajar en el análisis final de los resultados en mayo y abril del 2021 trabajaremos en la redacción del trabajo final con las conclusiones y finalmente en mayo y junio vamos a presentar la ticina y el envío de los resultados a los médicos que participan de la encuesta. También por mail. Bueno, estas fueron algunas de las biografías que se utilizaron y les agradezco su atención. Estoy dispuesto a cualquier pregunta. Muy buena tu presentación, Juan Manuel. ¿Alguno quiere hacer algún comentario, algún aporte? Bueno. Ya está el doctor Guzmán. Yo quería una cosita nomás. Quería decirle al doctor que me encantó la presentación pero que tenga cuidado porque en un congreso internacional, una jornada internacional o nacional, te van a hacer hincapié en el horario. Y bueno, hay que estar dentro de los horarios de presentación porque si no, lógicamente va a ser un punto en contra cuando se tenga que evaluar, digamos, un trabajo para premios, por ejemplo. Así que esto no es una crítica para nada, es un trabajo excelente. Pero quiero decirte que tengas también, que hagas hincapié en el tiempo que estás hablando para no superar el tiempo que se te ha dado para poder exponer tu trabajo. Nada más que eso. Muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, doctor Fadalica. Adelante. Bueno. Muchísimas gracias. También felicitar, ¿eh? Juan y a todos. El doctor Estruber en la dirección. Tenemos el agrado de presentar ahora al profesor Carlos Alberto Guzmán, que nos distingue con su conferencia sobre la problemática en las vacunas, una experiencia muy rica en diversas vacunas como tiene el profesor Guzmán, y algunas consideraciones a lo que se puede venir respecto a distintas áreas en las que nos encontramos, por ejemplo, COVID. El profesor Guzmán es egresado de la Universidad Nacional de Rosario y prontamente, digamos, fue a trabajar a Europa, becado, allí se especializó, en Argentina se especializó también en bacteriología, pero en Italia obtuvo el doctorado en medicina y cirugía y también un doctorado en ciencias microbiológicas. Desde hace más de 30 años que trabaja en todo el campo de la vacunación, en la vacunología, y desde hace también casi 30 años es jefe del servicio de inmunología en Hanover, Alemania, donde esto es profesor también de la Facultad de Medicina de Hanover. Su trabajo condujo al descubrimiento y avances en muchas áreas, entre ellos para nuevos adyuvantes, como el establecimiento de la Salmonella, SBB como un sistema de administración de vacunas de ADN y moléculas terapéuticas, así como trabaja en el desarrollo de vacunas candidatas y contra posibilidades infecciosas como, por ejemplo, el Chagas. Ha participado también en trabajos con uno de los reconocidos recientemente premios nobeles de medicina en el papel del tema de la hepatitis C. El profesor Guzmán tiene muchísimos reconocimientos, publicaciones más de 260, trabaja como editor en numerosas revistas internacionales de alto puntaje, y para nosotros es una distinción y un agradecimiento tener en estas jornadas, en la Universidad, en la Facultad de Medicina, así que, bienvenido, estimado Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta introducción, ya me estoy poniendo colorado. Les agradezco por permitirme participar en estas jornadas y les quiero pedir excusas por anticipado, si se me filtran algunas palabras en inglés, porque, como lo has dicho, hace más de 30 años que no estoy en Argentina y hace más de 30 años que no hago una presentación en castellano, así que no es es novismo, es ignorancia. Vamos a ver si funciona el presentar mi... Gracias. 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 ¿Pueden ver mi pantalla completa con la presentación? Bueno, ahora es negra, o sea, hay que esperar un poquito. ¿Pueden ver? Sí, 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 perfecto. Muy bien. Entonces, comencemos con un concepto básico. Es claro para todos nosotros que las enfermedades infecciosas se están dispersando, extendiendo en este momento como nunca antes. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que hay un incremento notable en movilidad y en turismo. Vemos una expansión de grupos de la población que son extremadamente sensibles a infecciones y tienen normalmente una respuesta muy pobre a vacunación o a terapias. Tenemos una extensión de nuestra vida en tiempos del número de años que podemos sobrevivir, pero esto viene a un cierto costo. El costo es que hay manipulaciones invasivas que normalmente tienen lugar en un ámbito hospitalario donde hay microorganismos que usualmente son multiresistentes que hacen, en el caso de que los pacientes tengan infecciones intrahospitalarias, la terapia significativamente más complicada y menos exitosa. Finalmente, sea en un ámbito urbano que en un ámbito rural, estamos viviendo en contacto muy estrecho con animales que nos hace especialmente susceptible a patógenos zoonóticos, como en el caso de la gripe o del COVID-19. Eso explica que enfermedades que consideramos particularmente exóticas de pronto aparecen como un peligro para toda la población o que enfermedades que estaban completamente debajo de nuestro radar emergen o reemergen y estamos enfrentando una situación que unos meses atrás no teníamos siquiera idea de que podía ocurrir. No tengo que contarles mucho del COVID. Desde fines del año pasado, principios de este año, todos hemos metido básicamente hasta el cuello en una pandemia, una pandemia para la cual evidentemente no estábamos preparados. Obviamente, si queremos combatir infecciones, se puede tratar, pero no siempre es posible y hay que tener en cuenta que solamente con prevención podemos reducir el sufrimiento asociado a enfermedad y esto es obviamente una especie de deber social, un deber ético, tratar de combatir ese dolor asociado con enfermedad. Más allá de eso, hay consideraciones muy pragmáticas y prácticas, no hay ninguna economía a nivel mundial que pueda llegar a afrontar los increíbles y explosivos costos que representan el diagnóstico, la terapia de enfermedades y sus secuelas y solamente podemos prevenir. Hay costos directos, hay costos indirectos. Si sacamos de lado medidas sumamente efectivas, aunque quizás no son muy glamorosas, como podría ser agua potable. Vacunación es la medida más eficiente desde el punto de vista de costo-beneficio que podemos implementar. En este contexto es importante tener en cuenta que para la implementación de vacunas a veces hay factores que se nos pasan un poco. Podemos tener una vacuna muy buena, pero en muchos casos hay otro tipo de prioridades que compiten y sobre todo si hay recursos que son limitados puede ser que una vacuna que funciona muy bien como la de la hepatitis B, no simplemente como deberían en algunos lugares. Tenemos lo que se llama el proceso de erosión debido al suceso de las vacunas. Eso es muy aparente, por ejemplo, en Europa, en el cual la gente no ve casos de polio, no ve casos de sarampión. De pronto la percepción es que no hay un riesgo y que sin embargo una vacunación puede comportar riesgos. La gente deja de vacunar y en un periodo relativamente breve tenemos nuevos casos. O sea que al final del día es una cuestión de percepción de la opinión pública, de la eficacia y de la seguridad que puede tener una vacuna o distintas vacunas. Hay obviamente aspectos socioculturales, hay en ciertos círculos alternativas, concepciones o ideas de lo que es saludable o no y por ejemplo en los países de Europa Occidental es claro que nosotros tenemos un 25% de la población que no tiene una idea muy clara de lo que hacer, si vacunar o no, vacunar o no a sus hijos. Y hay un 5% que rechaza de plano la vacunación y no necesariamente la gente que tiene el nivel de instrucción menor. Obviamente estos no son virulentos, dogmáticos, antivax, sino simplemente individuos que rechazan la vacunación. Cuando hablamos de vacuna, obviamente el punto de partida es una vacuna que funcione, pero aún en ese caso tenemos que tener en cuenta que el almacenamiento, la cadena de frío en algunos casos, el hecho de que el esquema de vacunación se lleve a cabo como debe ser para maximizar la eficiencia. Son factores que tienen un peso importante. La falta de acceso, acoplada o no a factores económicos. Y donde yo querría hacer un poco un zoom in es en el aspecto de los grupos que están oponiéndose a la vacunación, los antivax. Esto es muy importante y no es nuevo. Si nosotros consideramos la historia, cuando Jenner estaba vacunando contra la viruela, había ya en ese momento gente que ridiculizaba o no creía en lo que él estaba haciendo. Y esto se demuestra por este tipo de caricaturas que aparecían en los periódicos de ese momento. Las cosas han ido progresando, pero seguimos afrontando el mismo tipo de problemas. Teníamos a principios del 2000 una campaña que apuntaba a erradicar la poliomielitis. En un cierto momento hubo un boicot en Nigeria, en tres regiones. África estaba prácticamente libre de casos de polio salvaje. Eso determinó una difusión de poliomielitis en Nigeria a los países vecinos. Y se llegó a una situación en el 2014 que la Organización Mundial de la Salud tuvo nuevamente que declarar polio una emergencia pública de salud pública a nivel internacional. Ahora, gracias a Dios, a fines de agosto la región africana ha sido certificada como libre de casos de polio salvajes, pero en el interin se perdieron más de 10 años y no hemos erradicado la polio. Esto es lo que nosotros enfrentamos si hacemos simplemente un Google y ponemos Vax, Antivax, tenemos este tipo de cuadro y es claro que hay una polarización extrema. Hay individuos que están completamente en contra, hay individuos que están completamente a favor, nada en el medio. Es un debate tremendamente emocional y tenemos que considerarlo. No podemos ir asumiendo que nadie tendría que hoy discutir que la Tierra no es plana. Hay que venir con argumentos convincentes, no para convencer a los Antivax, para evitar que la gente que está en una posición de excitación o que está en una posición de rechazo pero no es dogmática, haga algo equivocado que nos afecta a todos. Obviamente los grupos Antivax no son muchos numéricamente, pero hacen mucho ruido y se manejan muy bien, muy inteligentemente, están bien financiados y utilizan absolutamente todos los medios que les provee la tecnología actual a nivel informático para maximizar su acción de boicot. Consigo solamente un ejemplo, la asociación o correlación entre vacunación y autismo. Esto tiene como punto de partida un artículo publicado por Andrew Wakefield en Lancet, o sea, una revista muy prestigiosa que hacía agua por los cuatro costados. No había controles, eran un grupo muy pequeño, no había estadística, había problemas éticos de conflictos de interés importantes. Los chicos que participaron eran empleados en una de sus compañías. Él tenía una patente con un proceso que estaba en competición con lo que él estaba acusando. En el interín se hicieron muchísimos estudios en todos los formatos, en más de 25 millones de vacunados, pero aún uno de cada cuatro americanos piensa que vacunación puede producir autismo, incluyendo Mr. President. La vacuna ideal, obviamente, tendría que ser una sola dosis, tendría que ser efectiva en todos, tendría que ser por ciento por ciento segura, sin ningún tipo de efecto colateral, tendría que promover una respuesta de por vida y tendría que ser, obviamente, muy barata. Como ustedes ven, esto es más una cuestión de ciencia ficción que la realidad, ¿no? Y lo que estamos en este momento enfrentando es que hay muchísimas enfermedades para las cuales no tenemos vacunas o las vacunas que son existentes no son óptimas o al menos no son óptimas en todos los grupos de población. El problema central es que no somos todos iguales. Si hay una infección, la que sea, nosotros vemos desde formas muy leves o incluso asintomáticas hasta un éxito letal. Y todo entre medio. Eso hace que para la terapia o la prevención, no siempre una pildorita funciona para todos, es algo que se puede implementar. Necesitamos una estrategia más personalizada, si bien no a nivel de cáncer en el cual una terapia puede estar realmente recortada de acuerdo a las necesidades de un paciente, al menos estratificadas. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro grupo? Nuestro grupo, como lo dijo Daniel, bueno, nos interesa identificar nuevos ayuantes, queremos caracterizar el modo de acción, queremos ver si lo podemos combinar con otras tecnologías, nos interesa utilizarlos para desarrollar candidatos de vacuna que puedan funcionar y más recientemente nos hemos focalizado mucho en tratar de entender por qué en un grupo de individuos vulnerables, como pueden ser los individuos que están en senescencia, algunos tienen una buena respuesta a vacunación y otros no. En este contexto, el tipo de desafío que estamos tratando de trabajar algunos de los desafíos del área de vacunas es tener tecnologías que nos permitan estimular el tipo de respuesta inmune que se necesita para proteger. Queremos tener tecnologías que nos permitan proteger a todos los grupos de población y queremos también tener estrategias que nos permitan incrementar la aceptación por parte del público de vacunas como podría ser estrategias de vacunación que no necesitan el uso de jeringas y de agujas. ¿Cómo se puede estimular lo que necesitamos? Obviamente una de las alternativas es el uso de adjuvantes. Nos permiten no sólo estimular una respuesta más eficiente desde el punto de vista de intensidad, la podemos modular, podemos tener más anticuerpos o más células killer, podemos reducir la cantidad de antígeno, podemos tener una respuesta muy rápida, podemos tener una memoria a más largo plazo, pero hay muy pocos adjuvantes que están licenciados, aprobados para uso humano y lo más importante es que hay prácticamente un monopolio de parte de la industria que hace que los grupos académicos y las pequeñas industrias biotecnológicas a veces no puedan tener acceso a adjuvantes a pesar de que tienen candidatos muy válidos para vacunas. Eso nos llevó a establecer un programa con la idea de identificar moléculas que tuvieran una diana de acción, un target a nivel molecular muy bien definido y queríamos por una parte llenar un poco esos gaps que había a nivel de en el campo de adjuvantes, por ejemplo, adjuvantes que actúan no sólo por vía parenteral sino por vía mucausa, adjuvantes que estimularan no sólo respuestas humorales sino también respuestas celulares. Esto es un ejemplo en un modelo experimental tenemos un virus que expresa la luciferasa y vemos por InView Imaging que cuando hacemos una infección en animales control el virus replica y se disemina a nivel pulmonar. Cuando tenemos una vacuna que es subóptima nada cambia. Cuando tenemos el mismo antígeno coformulado con un adjuvante la replicación viral se tiene bajo control uno de los candidatos más interesantes que tenemos es la adenosina monofosfata discíclica esto es un adjuvante que actúa específicamente como agonista de Sting es un adjuvante que estimula células dendríticas macrófagos natural killer las células importantes para iniciar una respuesta adaptativa promueve respuestas de anticuerpos de células T-helper y citotóxica y también es activo en modelos de pobre respuesta a vacunación un ejemplo a nivel experimental que es lo que pasa cuando vacunamos con virusomas del virus de la de la gripe aviaria por vía sublingual como ven aquí cuando tenemos la vacuna que está generada usando el virus NIVRG14 que es un H5N1 con el adjuvante tenemos títulos altos muy altos de anticuerpos que inhiben la hemagglutinación por ese virus dichos anticuerpos también neutralizan a el virus cambodia del mismo tipo o relacionado la cosa que no esperábamos es que estos anticuerpos también actúen sobre un virus H7 y sobre un virus H9 eso probablemente explica que cuando hacemos un desafío heterólogo cuando tenemos los animales controles o el antígeno solamente los animales disminuyen de peso y se enferman en cambio cuando tenemos el adjuvante los animales están completamente protegidos eso ese tipo de resultados también lo hemos obtenido en modelos de de senesencia en modelos de difusión metabólicos y en casos de modelos de vacunación neonatal este tipo de adjuvantes también se pueden combinar con otro tipo de tecnologías como por ejemplo nanocarriers nosotros estudiamos desde hace años la posibilidad de hacer una formulación basada en distintos tipos de nanocarrier que nos permitan vacunar por vía mucosa y transfolicular o sea lo que queremos explotar es el espacio perifolicular en modo tal de que podemos hacer una vacunación transcutánea sin afectar la la permeabilidad o la integridad de la barrera de la piel probamos esto funcionó muy bien lo estamos haciendo para antígenos lo estamos haciendo para RNA les quiero mostrar un poco qué es lo que pasa con estas partículas lo que tenemos acá es una microscopía de dos fotones intravital o sea el animal experimental está vivo y nosotros vemos en verde la raíz del pelo que es autoflorescente y en rojo las nanopartículas en el espacio perifolicular en distintos niveles desde la superficie de la piel hasta el dermis qué es lo que queremos hacer ahora con estos adyugantes desde el punto de vista de desarrollo clínico en este momento en los próximos dos tres años nosotros estamos planeando estudios de fase uno para una vacuna profiláctica contra la hepatitis C que se administre por vía intranasal tenemos estudios en cooperación con partners que van a usar nuestro adyuvante para una vacuna terapéutica contra la hepatitis B tenemos estudios en colaboración para una vacuna de nueva generación contra el papiloma que debería cubrir todos los serotipos y ser termoestable y estamos coordinando dos estudios de consorcios bastante grandes europeos en uno de ellos la idea es desarrollar vacunas de nueva generación que no necesiten un ajuste anual contra la gripe y en el otro estamos apuntando a una vacuna contra chagas que puede ser no solo quizás profiláctica sino también funcionar a nivel terapéutico la otra parte de nuestro trabajo se focaliza más en la parte de respuesta a la vacuna con la idea de entender los mecanismos que explican la respuesta diferencial a vacunación en individuos que tienen una cierta edad tratando de entender en qué forma podemos hacer una un tipo de estrategia de vacunación que funcione para todos también esto esperamos que nos permita identificar biomarker que nos permitan desarrollar point of care diagnostic para hacer una screening selección y una priorización estratificación para distintos tipos de vacuna en individuos que son mayores de 65 años el punto focal de trabajo es la gripe porque obviamente como ustedes saben cada año hay un peso de 650 mil muertos por gripe y los costos directos indirectos son formidables no es solo la pandemia del 18 que obviamente dependió en parte de factores externos nuevos modelos sugieren que podría ser tremenda una pandemia de gripe aún hoy el problema es que las vacunas normales inactivadas tienen una eficiencia de aproximadamente un 60 70% en individuos por debajo de los 65 años pero esto se reduce a menos del 20% en individuos que están por arriba de los 65 años lo que hicimos en los últimos años fueron estudios en dos estaciones en individuos por arriba de los 65 años 234 con una vacuna que estaba específicamente recomendada y aprobada por para pacientes de edad y bueno la idea era que el primer estudio nos servía para desarrollar hipótesis que confirmamos con un grupo similar en otro año y eso es también no solamente importante en general para estrategias del tipo System Vaccinology sino también es esencial para gripe porque la vacuna no es la misma todos los años hicimos un muestreo pre vacunación y 1, 3, 7, 21 y 10 y 70 días más allá de la vacunación eso comportaba aproximadamente mil visitas en una temporada se tomaron distinto tipo de muestras que nos permitían hacer un perfil muy, muy, muy pormenorizado de los vacunados que incluía no solamente la parte de inmunomonitoring sino todo el tipo de Omic que se le pueda ocurrir incluyendo estudios del microbioma ¿qué es lo que nos reveló este estudio? bueno por un lado algo que yo pienso que es dramático una vacuna que se supone que tiene que actuar en ancianos comparando y más o menos haciendo una suma de las dos estaciones tenía solamente un 35-36% de los vacunados anticuerpos que reconocían los tres componentes de la vacuna con un nivel de cero conversión obviamente eso no es lo que uno desea a nivel de una vacuna que es específicamente para viejitos ¿qué tipo de estudios hacíamos? por cuestiones de tiempo no puedo mostrar todo pero les doy más o menos una idea de lo que hacíamos a nivel perfiles por ejemplo estudiábamos por citometría de flujo tenemos paneles de hasta 48 colores en los cuales podemos ver por ejemplo células CD4 que producen interferon gamma que producen tumor microcifactor que producen interleuquina 2 en verde los que responden en rojo los que nos responden vemos que en 6-7 días 21 días después después de la vacunación hay un pico de células funcionales podemos ver también qué es lo que ocurre a nivel de las células CD8 en vacunados normalmente las respuestas son un poco más tardías una semana más tarde podemos estudiar qué es lo que pasa a nivel de células CD4 y a nivel de células CD8 a nivel de células multifuncionales o polifuncionales que expresan dos o más citoquinas y es obvio que hay más en los que responden y sabemos por estudios clínicos y preclínicos que esto tiene una gran correlación con el nivel de protección que pueden conferir las vacunas podemos también ir a estudiar células que son clave para la regulación de respuestas humorales y celulares por ejemplo vimos que en los que no responden a los tres antígenos hay un incremento porcentual significativo en células B reguladoras vimos también cuando estudiamos las células T reguladores esto es un stochastic neighboring embedding lo que ustedes ven son todas son TREX pero en los círculos hay particulares clúster y hay un clúster que está presente en los que no responden que no está presente en los que responden en términos absolutos vimos que hay un porcentaje más elevado de células TREX en los que no reconocen ninguno de los tres antígenos incluso incluso antes de la vacunación una de las cosas curiosas fue que hay una especie de comportamiento inversamente proporcional entre las células T reguladores y las T follicular helper cells vimos que en los que responden hay menos TREX y tenemos más células T helper foliculares que tiene sentido considerando el rol que tienen para la formación del centro germinal en los linfáticos en los cuales van a terminar las células procesadoras de antígenos después de la de la vacunación hicimos estudios de transcriptoma usando VALC RNA-SEC que nos permitieron estudiar los distintos nodos que pueden estar envueltos en este tipo de respuesta por ejemplo en este caso estudiamos los genes que son importantes desde el punto de vista de señal por parte del receptor de células B lo que nos permitió reconstruir qué es lo que ocurre a nivel de la activación de células B que obviamente son críticas para la formación a posteriori de plasma blastos y la producción de anticuerpos también hicimos estudios de single cell RNA-SEC que nos permitieron ver a nivel de cada célula individual qué genes son transcriptos y por ejemplo viendo los distintos clúster identificamos en respondedores a la vacunación un incremento significativo de células CD8 efectoras que producen interferón gamma de células B plasma blastos y este tipo de técnicas nos permiten ver en la célula que tiene los markers fenotípicos de cada subpoblación que otros genes vienen expresos como en este caso la célula CD8 o los plasma blastos obviamente esto suena muy lindo y nos puede ayudar a identificar un mecanismo pero no podemos proponer algo tan complejo y tan caro para un point of care de diagnóstico lo que hemos hecho en paralelo es estudiar por ejemplo todas las proteínas que están en plasma en los que responden y no responden identificamos 32 proteínas que son distintas en los que responden y en los que no responden de ellas seleccionamos dos la interleuquina 8 y la interleuquina 18 que están sistemáticamente reducidas en sus valores en los que no responden y están aumentadas en los que responden y lo más importante estas diferencias son obvias antes de la vacunación y el área debajo de la curva es de punto 86 o bastante cerquita a 9 o sea que se representan candidatos muy buenos para tratar de desarrollar un sistema barato para hacer un screening de gente que quiere vacunarse y a priori saber si van a responder o no si necesitan una vacuna un poco más cara o no esto es lo que vamos a hacer ahora estos estudios fueron con ancianos en Hannover nosotros queremos ver un poco más no solamente en Europa sino también en India para ver qué es lo que ocurre con factores genéticos o ambientales hay muy pocos estudios hechos que comparan las dos cosas y lo queremos no solamente hacer con ancianos lo queremos hacer con recién nacidos lo queremos hacer con niños en edad pediátrica y esto es lo que estamos haciendo ahora con un proyecto que coordino y que ha comenzado a principios de agosto también es el mismo proyecto en el que vamos a desarrollar dos vacunas de nueva generación y una de ellas se va a ensayar hasta estudios de fase 2 y estudios de eficiencia en un challenge humano controlado Daniel me dijo que les presentara en los últimos minutos un par de diapos para poner más o menos cómo es la situación actual a nivel de vacunas contra COVID esto es un moving target lo que le estoy presentando es lo que sabíamos el 19 de octubre de acuerdo a la información que está disponible en la Organización Mundial de la Salud 44 vacunas en evaluación clínica 10 de ellas están en fase 3 tenemos proteínas virus inactivados adenovirus vectores de sarampión RNA DNA un modify hay un poco de todo son todas con excepción de una y media vacunas que se administran por vía parenteral la mayor intramuscular hay un poco de todo a nivel adyuvante y los frontrunners son cuatro vectores adenoviralos virales uno de origen de 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 mono tenemos tres inactivadas una con adyuvante hay dos de RNA y una de proteínas esto es más o menos lo que se sabe de alguno de estos candidatos hay obviamente 154 más en evaluación preclínica este es el de AstraZeneca como ustedes ven primera cosa de los estudios de fase 1-2 hay efectos locales en un número importante de vacunados por un número significativo de días que puede llegar hasta 5, 6, 7 días esto no se modifica cuando la vacuna se administra con paracetamol hay efectos sistémicos un porcentaje un poco menor pero es todavía significativo y los títulos que tenemos con esta vacuna con una sola administración son relativamente bajos respecto a lo que vemos con convalescientes de COVID si le damos dos dosis esto mejora pero los títulos se mueven más o menos uno en 40 uno en 50 esto está hoy hablando de neutralización del virus salvaje de un 100% o sea no wow pero es un estudio muy largo esta vacuna fue pausada dos veces una en julio se la comieron no lo dijeron por problemas neurológicos después se atribuyó aparentemente a un caso de esclerosis múltiple estuvo pausada de nuevo en septiembre por poco tiempo y los estudios retomaron en Inglaterra Sudáfrica y creo que Brasil pero en Estados Unidos está todavía pausada el FDA todavía no está contento pidió probablemente más información la cosa que es interesante porque tenemos también un vector adenoviral distinto no es derivado de chimpancés la vacuna de Johnson & Johnson que usa el ADN-96 que fue desarrollado por Janssen está desde hace una semana y media pausada de acuerdo a ellos por una unexpected illness o sea una una enfermedad no se esperaba pero no hay mayores datos obviamente después de una semana y media es claro que no es en el grupo placebo esta es la vacuna de los rusos por favor prestar atención a los números 38-38 fase 1 fase 2 o sea muy muy poco estos son los efectos colaterales que obviamente no son serious adverse event pero bueno más de 50% de los vacunados tienen dolor tienen fiebre tienen dolor de cabeza persistente y un cuarto tienen básicamente fatiga dolores musculares articulares un síndrome gripal los títulos están más o menos al nivel de la anterior con dos formulaciones una congelada una liofilizada y bueno estos son los títulos con una dosis de los adenos esta es cuando se hizo el protocolo prime boost con la dos y lo claro es que esta vacuna que ya ha sido aprobada aparentemente de acuerdo a lo dicho se la va a implementar bajo una estricta farmacovigilancia sea lo que sea los números son muy pequeños son todos blancos son todos por 70% hombres los títulos son bastante bajos hay ciertas limitaciones la vacuna de moderna RNA puse las rayitas rojas para hacerles ver lo que va por arriba de 50% de los vacunados es obvio que entre 50 y 100% de los vacunados tienen efectos colaterales que van básicamente de moderate a severe la dosis que se está tratando ahora utilizando en la fase 3 de 100 microgramos esto es más intenso después de la segunda vacunación esto es lo que pasa a nivel local más o menos lo mismo 50-100% de los vacunados tienen síntomas locales acá no se sabe cuántos días lo que se sabe con las vacunas de RNA que en algunos casos se utilizó el dosaje más alto y no se pudo dar la segunda dosis estos son los títulos mayor de lo que vimos con las vacunas de vectores adeno vamos más o menos a 512 pero tengan en cuenta que acá lo que se está mostrando no es una inhibición del 100% se está mostrando una inhibición del 80% lo cual hace todo un poco más complicado esta es la vacuna de Pfizer o BioNTech la vacuna de BioNTech que está desarrollando Pfizer primero presentaron datos de fase 1 2 con la B1 que era una de cuatro que estaban desarrollando después apareció la B2 que no es basada en el receptor binding domain pero básicamente en una forma estabilizada de la de la de la spike protein y bueno lo que se ve en individuos de 18 a 55 es que hay efectos locales en la B1 que más o menos son similares utilizando la B2 el comunicado de prensa antes de que se comenzara a desarrollar la fase 3 fue muy claro se eligió la B2 porque era menos reactogénica y funcionaba mejor ahora recién salieron estos datos en este grupo de edad no hay diferencias muy muy marcadas a nivel efectos locales efectos generales aparentemente sí no es wow pero hay una cierta disminución de efectos de efectos después no en el grupo en el grupo de edad mayores hay una hay una disminución de efectos locales con la con la formulación o con el candidato B2 estos son los efectos sistémicos en jóvenes disminuyen un poco es real sobre todo fatiga para otros parámetros permanecen bastante parecidos pero por ejemplo fiebre disminuye en el caso de los ancianos se ve una clara mejoría respecto al B1 con el B2 pero todavía por ejemplo fatiga hay en 50% de los vacunados eficacia B1 versus B2 lo que vemos es que para el grupo de individuos jóvenes no pasa nada dependiendo del dosaje o aumentan un pelín los títulos de anticuerpos para los viejitos la situación dependiendo del dosaje en un caso bajan en el otro suben no sé hasta qué punto con estos números uno puede realmente confiarse mucho de estos resultados si hay una diferencia probablemente no va a ser dramática lo que es claro es que para uno y otro candidato los títulos bajan en el grupo en la cohort de edad más elevada la cosa que les quiero decir también es que este grupo de 65-85 la edad media son 69 podemos esperar que la eficiencia siga disminuyendo progresivamente con la edad del paciente pero obviamente para eso habría que mirar los datos crudos y ver si hay un trend claro en individuos que tienen distinta edad esta es la vacuna de Novavax es algo muy especial es una nano con proteínas por favor miren los títulos comenzamos con 40 nos fuimos un poquito más para arriba a uno en 400 ahora estamos uno en 3.900 y esto es inhibición del 99% no sé lo que se logra con 5 microgramos no hay que dar no aumenta o no mejora con una dosis de 5 veces mayor de 25 y los valores son incluso superiores a los títulos que uno tiene en convalescientes hay que tener en cuenta que los valores de los convalescientes que fueron usados como golden standard para los distintos estudios clínicos son distintos lo que es también claro es que esta vacuna que tiene como adjuvante matrix M da efectos colaterales a nivel sistémico y en algunos casos es más del 50% de los vacunados o sea no es como una vacuna contra el tétano contra la hepatitis B o contra la gripe esta es la vacuna de los chinos la que tiene adjuvante y como ven es la mejor tolerada los números de individuos en que fueron testeadas en fase 1 o fase 2 son razonables estudiaron si se necesitaba 1 o 2 booster con 1 fue suficiente y el dosaje intermedio de fase 1 fue el que probaron en fase 2 sin mayores diferencias dependiendo que fuera administrado en el día 0 y 14 o 0 y 21 ¿qué es lo que podemos decir? todos los candidatos son inmunogénicos no hay efectos adversos serios de la fase 1 o fase 2 obviamente no tenemos ni idea de qué título hay que tener para proteger no podemos comparar los estudios porque cada uno usó su receta de cocina para los anticuerpos neutralizantes y no hay estándares comunes el próximo vez va a salir un estándar para suero de convalesciente del National Institute of Biological Standard and Control en Gran Bretaña lo que yo dudo es que los manufactureros le den muestras a los laboratorios que tienen andando test certificados que se pongan que se puedan comparar con estos estándares pero bueno sería un ejercicio interesante las tecnologías disruptivas innovativas parecen dar lugar a más efectos adversos de los que estamos acostumbrados con las vacunas convencionales y tecnologías convencionales hay datos que sugieren que van a ser activas al menos en ancianos pero bueno hay una cierta disminución que era de esperar pero no dramática para otro tipo de pacientes de riesgo no creo que los números permitan sacar ningún tipo de conclusión no hay información sobre memoria no se necesita para hacer una prueba para hacer una prueba de la vacuna si la proteína puede evolucionar el corona no es como el hepatitis C no es como el virus de sida no es como el virus de la gripe no tiene una plasticidad o una evolución dramática pero hay mutaciones también vimos en vitro en vivo con los anticuerpos monoclonales terapéuticos que hay escape mutant podría ocurrir pero bueno inmunizando con una proteína entera la cosa puede cambiar no sabemos qué rol tiene la inmunidad celular y bueno a quién hay que vacunar a quién hay que vacunar primero es una discusión muy muy candente en este momento donde también grupos éticos tienen algo que decir pero obviamente dependerá de la vacuna que sea disponible y de otros factores lo que yo pienso es que a nivel COVID la enfermedad tiene un peso un peso a nivel costo un peso a nivel muerte es un peso a nivel sufrimiento y las vacunas también tienen un costo y también hay riesgo y también hay que ver qué beneficio tiene yo creo que el costo-beneficio tiene que ser óptimo y no va a ser probablemente el mismo para todas las vacunas para todos los grupos de población y el estado general de un individuo de un paciente porque en realidad los que están en alto riesgo son gente vieja y con enfermedades asociadas no comunicables va a ser una fuerza importante para decidir si se puede elegir qué vacuna se le da porque obviamente alguien que es muy lábil que es viejo que tiene una diabetes que tiene una cardiopatía a lo mejor no se lleva muy bien cuatro días de fiebre algunas cosas que quedan abiertas es si las vacunas pueden producir un vaccine dependent enhancement respiratorio disease no hay modelo que realmente pueda predecir la información que hay hasta ahora sugiere que quizás no va a ser un problema aunque ha habido casos para SARS para MERS para vacunas veterinarias la eficacia y la seguridad de estas vacunas en los diferentes grupos de población va a ser yo creo la cosa más importante a tener en cuenta para establecer un costo-beneficio y definir qué vacuna para qué grupo y bueno es obvio que los efectos adversos raros o que requieran tiempo se nos van a pasar no es muy claro para cuándo va a haber vacuna para todo pero a veces ese wishful thinking de que con la vacuna todo se resuelve lo que sea más o menos dicho en función de la población mundial es que bueno con suerte quizás en el 2023 fines del 2022 se habla de una producción de 2 billones de dosis que probablemente permiten vacunar a un billón de individuos para el 21 muy optimista pero la realidad concreta somos más de 7 billones de habitantes si vamos a necesitar reclamos periódicos no se sabe porque no sabemos cuánto dura la inmunidad y para mí con un techo mínimo de 50% de inmunidad que probablemente no va a ser puede ser mayor no menor pero en quién y considerando que no sabemos cuánto dura la inmunidad un carnet de vacunación no tiene absolutamente sentido da una falsa sensación de protección al que lo tiene o al que lo pide un aspecto muy importante es mi penúltimo slide yo creo que es la cuestión de la responsabilidad civil ¿puede ser un buen sensor de la confianza que tienen los productores en sus productos? yo creo que sí la realidad concreta es que sabemos que no hay ninguna intervención médica que sea libre de riesgo cuando vamos a trabajar podemos tener un accidente también el asunto es reducir y manejar el riesgo pero creo que este comunicado de la Federación Europea de Empresas Farmacéuticas es muy claro lo que ellos dicen es que la rapidez y la escala de desarrollo y roll out de estas vacunas hace imposible generar el mismo tipo de evidencia que normalmente se obtiene de trial clínico y que obviamente esto crea riesgos inevitables eso fue lo que ellos utilizaron para argumentar por una inmunidad contra procesos civiles en resumen una velocidad sin precedentes el récord anterior eran 4 o 5 años hay muchos candidatos quizás demasiados son todos inmunogénicos y no hay efectos adversos serios pero hay efectos adversos eficacia tiene que ser determinada aún hay un gran potencial hay muchos first class technology toda esta vacuna de vector de RNA es la primera vez que vienen para vacunación contra infecciones en gran escala nadie hubiera soñado de meter esto en más que en algunos miles o cientos de miles de vacunados ahora van a ir a millones o billones de vacunados obviamente con tecnologías nuevas puede haber sorpresas o no hay una expectación y una digamos reliance en este tipo de vacunas que me parece que no es justificada y no es buena hay muchas medidas que contribuyen a un control de una pandemia más allá de una vacuna las vacunas bueno todavía no sabemos cuán eficaces van a ser probablemente van a ser eficaces al menos alguna de ellas pero no van a estar disponibles para todos en un momento y tenemos un grupo muy bien definido de individuos a alto riesgo entonces hay otras medidas que se pueden utilizar para manejar la pandemia y que tienen que ser utilizadas donde no hay vacunas el costo-beneficio va a salir probablemente de los estudios que van a emerger en los próximos meses hay una gran presión de parte del público de policy makers eso no es bueno puede conducir errores y transparencia a veces sí a veces falta de transparencia dependiendo de que se hable bueno les agradezco muchísimo y veo si puedo cortar mi presentación muchísimas gracias Carlos por tu exposición tan brillante que nos muestra la tremenda importancia que tiene este nuevo mundo entre comillas de los virus y de cómo enfrentarlos y de todo lo que representa la vacunología y a la microbiología así que están abiertas las preguntas los comentarios para el profesor Guzmán doctor Salica una pregunta relacionada en parte con la vacunación y en parte la patología quería preguntar con respecto al SARS-CoV-1 donde los interleutinas sobre todo creo que interleutinas ahí fueron muy elevados comparados con los que producen el SARS-CoV-2 ¿hay alguna relación cuál sería digamos la explicación asintisio-patológica y si hay alguna relación con la respuesta a la vacunación? bueno eso es un concepto muy interesante honestamente es algo que no hemos estudiado por lo que he visto hasta ahora no hay estudios que van realmente en forma profunda tratada de entender eso son dos patógenos que pertenecen a la misma familia de virus pero no necesariamente los mecanismos de fisiopatogenia tienen que ser uno a uno idénticos para obviamente una respuesta de interleuquina 6 puede tener una importancia clave desde el punto de vista de fisiopatogenia desde el punto de vista de vacunación yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es otra cosa tenemos sistemas de vacunación que hacen una liberación tremenda de interferón de tipo 1 como son los vectores como son las vacunas de RNA eso tiene más desde mi punto de vista hay que tomarlo con más cuidado nosotros los trials que se hacen en Estados Unidos excluyen es un criterio de exclusión pacientes que tienen por ejemplo enfermedades autoinmunes por ejemplo tipo esclerosis múltiple o cosas por el estilo nosotros sabemos que en los casos de vacunación contra la gripe tenemos uno o dos casos de Guillain-Barré por millón de vacunados en efecto en el 76 se aumentó la frecuencia de alrededor de 8 o 10 veces y se terminó a un nivel de un caso por cada 100.000 vacunados eso fue un desastre en ese momento porque se proponía una pandemia el presidente americano de ese momento quiso hacer una buena figura y propuso que iba a haber vacunas para todos como corolario las empresas farmacéuticas dijeron nosotros tenemos 100 millones de dosis pero las alargamos solamente si nos dan inmunidad la inmunidad se les concedió y a punto de partida de eso hubo que pagar el gobierno americano pagó 100 millones de dólares como daños para los individuos que hicieron Guillain-Barré algo parecido vivimos en una de las últimas de gripe con la narcolepsia o sea ese tipo de casos pasan sabemos que Guillain-Barré bueno en Estados Unidos hay aproximadamente 6.000 3.000 a 6.000 por año pero en mielitis transversa hay solamente 1.500 y sabemos que las mielitis transversa y los Guillain-Barré pueden ocurrir a posteriores de una infección herpes virus campylobacter yo me pregunto si me dan dos veces cinco por diez a la diez partículas de adenovirus ¿podría eso de alguna manera influenciar? no lo vamos a saber con estos estudios porque en Estados Unidos no se incluyen y en otros países se trata de mantener ok ya tenemos el factor riesgo-edad si le ponemos encima un montón de patologías asociadas puede llegar a ser muy complicado entonces vamos a tener que esperar a ver qué pasa en una fase 4 después que las vacunas sean puestas en el comercio obviamente si yo tuviera un paciente que tiene una un embaguel inflamatorio disease un crono una colitis ulcerativa que tiene una artropatía psoriática o que está no sé tiene un antecedente de Guillain-Barré o de esclerosis múltiple quizás no elegiría ese tipo de vacunas si pudiese tener acceso a otra pero es difícil es muy difícil predecir yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque la cuestión también hay un gran debate con los modelos ¿no? aparecieron por primero este modelo hecho con datos de Seattle sugiriendo que si tenemos una vacuna que funciona muy bien se la damos a los viejos si tenemos una vacuna que funciona más o menos se la tenemos que dar a los niños en la esperanza de que los niños que son vacunados no van a diseminar la infección y vamos a tener un efecto de manada con los viejos suena muy lindo pero primero los modelos son tan buenos como los datos que se utilizan para generarlos el que hace modelos sabe que no se puede modelar todo o sea se hace una abstracción y se toman ciertos parámetros ciertos parámetros se ignoran para otros parámetros se hace una asunción cuanto más asumimos menos preciso es el modelo además de eso datos de turnover de camas de ocupación de camas de reserva hospitalaria decía no se ajustan muy bien a todo el mundo los datos demográficos de Estados Unidos o de Seattle son distintos a los que puede haber en distintas regiones en distintos países en el mundo eso me lleva a tener un cierto temor de generalizaciones y lo único que puedo decir es desde el punto de vista ético se justifica probablemente exponer a una persona que tiene un alto riesgo a una forma severa de COVID a una vacuna que podría eventualmente o no dar al lugar algún tipo de efecto adverso no esperado porque en mi costo-beneficio el beneficio es definitivamente mayor se justifica dar una vacuna a un niño que por 99.9% no va a ser una forma de COVID sintomática severa esperando que voy quizás a proteger a un viejo qué significa desde el punto de vista de un sistema de salud si yo bueno ya soy un poco vejete pero me tiro un par de años más encima si yo tuviese 75 años me vacuno y me pasa algo bueno sufro yo sufre el sistema de salud cuántos años sufre el sistema de salud o sufro yo con un poquito de suerte entre 5 a 10 15 años máximo si eso mismo ocurre en un niño es una carga para el individuo y para el sistema de salud que va más allá de quizás 80 años entonces creo que no es una son simplemente posibilidades ¿no? pero creo que ese tipo de posibilidades o de escenarios hay que manejarlos porque no son tan traídos de los pelos yo creo que cuando salgan los resultados de los estudios clínicos vamos a saber con un poquito de suerte qué vacuna funcionó y a qué nivel y entonces se puede hacer una predicción más certera de a quién convendría vacunar y a lo mejor es claro si una vacuna funciona formidablemente en la gente anciana pero no funciona o al revés una vacuna funciona formidablemente en individuos adultos jóvenes pero no funciona en una en una población geriátrica y otra funciona la cosa es simple no todas las vacunas se van a usar para lo mismo si todas muestran más o menos el mismo perfil habrá que tirar la moneda o ver cuál tenemos disponible está silenciado doctor doctor ramos el micrófono muchas gracias doctora nori tolosa doctor guzmán excelente su presentación estoy realmente impresionado en la calidad del trabajo que se realiza y las condiciones técnicas en las cuales también hacen sus investigaciones yo tengo muchas preguntas pero bueno voy a tratar de resumirlas porque su charla da para hacer mucho intercambio en las personas mayores digamos así ¿hay alguna diferencia en general en las respuestas a las vacunas de acuerdo al sexo? esa es tu pregunta ok ok vamos primero respondo rápidamente esa no solamente para este tipo de vacunas para todas las vacunas hay diferencias a nivel de sexo los estudios preclínicos se tienen que hacer en animales de ambos sexos y se ha visto para distinto tipo de vacunas incluso vacunas tradicionales como la del tétano que hay diferencia de acuerdo al sexo o sea que uno de los aspectos para evaluar es cómo va a ser la eficacia en individuos enrolados en los trials de ambos sexos y en efecto la mayor parte de los modelos o digamos de los planes de trial tienen números bastante parejos de hombres y mujeres enrolados en el trial para poder evaluar esto muchísimas gracias otra pregunta usted dijo que las vacunas que se están investigando ahora solamente hay una que usa ayudante y usted habló mucho de los beneficios que tiene el ayudante ¿por qué usted piensa que las vacunas que se están produciendo no están usando la mayoría de ellas ayudantes? no hay muchas vacunas que tienen ayudantes el asunto es que las que están llegando primero son las que se pudieron digamos producir en forma muy rápida primero y principal no se partió desde cero se sabía que la proteína esta spike era un candidato potencialmente útil para el desarrollo de una vacuna por los estudios que se habían hecho en el pasado con SARS y con MERS entonces ya básicamente la mayor parte de los grupos se focalizaron en la proteína spike obviamente hay distintas formas se puede utilizar la proteína entera se puede usar solamente la porción de la proteína que se pega al receptor en la célula en la célula target con RNA no tengo el problema de producir purificar algo simplemente tengo que sintetizar el RNA y ponerlo en una especie de liposoma con los vectores virales es más o menos lo mismo tengo que integrar el segmento que codifica en el genoma sea un RNA o un DNA entonces para este tipo de vacunas no se necesita realmente un adjuvante porque los ácidos nucleicos los RNA mismos que se utilizan para vacunar tienen un efecto que activa el sistema inmune porque se actúan a nivel de lo que se llaman los pattern recognition receptor que son receptores que están encargados de diferenciar entre lo que es ajeno o lo que es propio y está modificado discriminan entre self non-self o modify self entonces básicamente hay un montón de receptores los TOL los RIC que van a reconocer estas estructuras ácido ribonucleico desoxirribonucleico y se van a activar y eso es lo que actúa como adjuvante mismo en el caso de un virus el virus viene con todas sus proteínas con todos sus ácidos nucleicos y también va a activar el sistema inmune el problema para una vacuna que sea inactivada normalmente el virus inactivado puede ser suficiente como las vacunas contra la gripe que tienen virus inactivado y no vienen con adjuvante obviamente si quiero reducir la dosis necesito un adjuvante porque puedo tener un buen efecto con una dosis menor de mi agente inactivado o a veces por alguna razón quizás en algún grupo de población no es muy inmunogénica esa es la razón por la cual se utiliza por ejemplo el adjuvante MF59 que fue desarrollado por Cairon Novartis para vacunas de gripe y eso es lo que se propuso y lo que se da como vacuna para ancianos después están las proteínas y las proteínas obviamente la proteína por sí misma es muy limpia digamos cuando yo tengo algo que está muy purificado que no tiene nada digamos de sucio en general la respuesta inmune es bastante pobre por eso todos los candidatos que están llegando ahora que están basados sobre proteínas y que están entrando en fase 1 hay más candidatos de proteína todos tienen adjuvantes en el caso de la formulación esta de Novavax es un poco más complejo porque tienen el adjuvante y aparte tienen esa especie de nano delivery system que hace todo mucho más eficiente pero había bastantes adjuvantes también para todos los otros porque si no la respuesta no es buena muchísimas gracias bueno voy a dar lugar a los demás que quieren hacer preguntas muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente doctor Lassen bueno doctor Guzmán primero felicitarlo por su aporte brillante muy importante y voy a hacer un mini comentario que quiero que usted diga si es correcto o lo desmienta por lo que usted realmente ha expresado nos queda claro que la vacuna está lejos todavía de ser usada en forma masiva y de tener una vacuna que sea confiable antes del 2022 aproximadamente por lo que yo he escuchado después usted me corrique después me corrique porque entonces usaba masivamente me digo ¿no? entonces tenemos que aprender a convivir con este virus tenemos que vacunarnos el año que viene contra la gripe nuevamente tendremos que vacunarnos contra la neumonía nuevamente tendremos que tomar conciencia social sin ningún lugar a duda que es lo que está faltando me parece un poco un poco bastante quizás tenemos que tomar medidas de insisto de las que se conocen todos que conocemos de separación distanciamiento el uso del barrijo etcétera etcétera por mucho tiempo y yo quisiera que usted me diga realmente si este efecto de que tienen las vacunas o algunas vacunas reportadas ¿no es cierto? a nivel que lo conocemos de hace mucho tiempo que pueden producir algunos casos aislados pero que se han ido de alguna forma haciendo un poco más frecuentes pueden reiterarse con este tipo de vacunas no sabemos obviamente o que otros efectos podrían tener nocivos para la salud que tampoco lo sabemos pero que evidentemente sería para trazar un poco más la llegada de una vacuna o dos o lo que sea que sea más eficaz como usted muy bien dijo para tratar a la tercera edad para tratar a los jóvenes o adultos jóvenes y niños ok muchas gracias primero y principal respecto la población mundial está calculada para el año 2025 en 8.500 millones de personas ¿no? entonces va a haber vacunas en realidad en este momento hay dos vacunas la de AstraZeneca la de Pfizer que están en lo que se llama un rolling review normalmente lo que pasa es en condiciones normales se tienen los resultados de fase 3 cuando se tiene el paquetito completo se le pasa a los reguladores los reguladores lo estudian ven que pasa vienen de nuevo con preguntas en este caso a medida que se va haciendo el estudio de fase 3 los reguladores van teniendo acceso a información en modo tal de que dependiendo de cómo evoluciona el trial hay dos posibilidades una posibilidad es que cuando se terminó ya más o menos digirieron machacaron todo y se puede aprobar la vacuna casi inmediatamente evitando perder tiempo hay una segunda posibilidad en el caso de AstraZeneca no estoy completamente seguro pero creo que hay uno en el caso de Moderna hay dos y en el caso de Pfizer creo que tienen hasta cuatro lo que se llama un interim review o sea que pueden porque en realidad hay un estudio clínico que están dando adelante que a lo mejor hay 20 30 mil personas que van a hacer recibir la vacuna porque normalmente se habla de 50 mil pero 20 mil son controles los otros 30 en los trae al grande no todo el mundo tiene eso los rusos hicieron todo con 76 o sea que hay que considerar más o menos la situación concreta entonces uno no necesita tener miles de infecciones para discriminar si hay protección o no con un par de cientos de casos de infección dependiendo del nivel de protección que confiera la vacuna cuánto se ve de infección en el grupo control y cuánto se ve en el grupo veron podrían alcanzar para tener una digamos una diferencia estadística que confirme la eficiencia de la vacuna entonces lo que se puede hacer es pedir emergency use authorization que permite que esta vacuna se apruebe pero bueno el trial se lleva hasta el final la eficacia verdadera final de la vacuna la va a dar cuando el trial se termine pero se puede ya administrar de alguna manera o sea son dos pasos distintos uno esperar hasta el final el otro que a lo mejor en el periodo intermedio hay cierto grupo de gente que trabaja en estadística que critica y dice que cuanto más se miran a los datos más chances hay de que uno se equivoque porque obviamente la eficiencia y la seguridad que a nivel efectos colaterales que uno puede ver cuando hace un interim evaluation versus hasta el final del trial o dos o tres o cuatro cuanto más los manejo más más posibilidades hay de que me equivoque pero en realidad los reguladores van a ver al final del trial lo que pasa y se pueden introducir modificaciones pero la vacuna podría estar disponible en precedencia ¿qué es lo que comporta desde el punto de vista de liabilities? cuando hay un emergency use authorization eso es algo que lo tendría que decir un abogado que es especialista en derecho civil internacional porque eso no está muy claro no está muy claro tampoco en Europa o sea hay estudios un poco contrastantes o statement contrastante la comunidad europea dice por un lado que la responsabilidad civil va a quedar con los manufactureros pero por otro lado hay comunicado donde dice bajo ciertas condiciones para ciertas responsabilidades los manufactureros pueden ser en parte indemnizados por ese tipo de responsabilidades pero no está disponible la información sobre qué responsabilidad bajo qué condición en qué límite y lo que es muy claro porque eso también está dicho es que los contratos no se van a hacer públicos porque obviamente hay una competencia entre las distintas entre las distintas compañías farmacéuticas etcétera pero bueno volvamos al punto de disponibilidad es claro que digamos hay gente que es muy optimista dice a fines de año hay otra gente que dice a principios de año pero seamos un poco optimistas realistas yo diría que para el segundo tercer cuartal del año que viene va a haber vacunas va a haber distintas vacunas no una va a estar probablemente si no hay nada inesperado la de AstraZeneca la de Pfizer la de Moderna probablemente la de Novavax son muchas vacunas que van a estar disponibles el asunto es hay compañías que ya han dicho lo que están produciendo pero somos en total 8.500 millones de personas entonces lo que ellos estaban lo que estaban manejando como cifra era un billón de dosis o algo parecido entonces dependiendo de la cantidad de dosis que sean disponibles de la cantidad de vacunas que sean aprobadas es lo que se puede llegar a básicamente abastecer en el 2021 después obviamente que no va a ser el 100% de la población mundial también hay que tener en cuenta que no necesariamente el 100% de la población mundial se quiere vacunar en Europa básicamente los niveles de aceptancia estaban alrededor del 70 cuando surgieron los casos estos de de mielitis transversa etcétera el nivel de aceptación bajó al 50% y lo veo extremadamente problemático no realista de que en algún país europeo se pueda establecer una obligación de vacunación entonces puede ser de que la población mundial sea al final de 8 millones de personas pero creo que acá lo importante es que va a haber vacunas va a haber una cantidad importante de dosis obviamente el hecho de que se necesiten dos dosis reduce toda la mitad pero lo importante es decidir a quién hay que vacunar para tener el máximo efecto y cumplir con los compromisos éticos morales desde un punto de vista humano y también de que haya una cierta un cierto acceso de vacunas para todo por ejemplo ok Europa está haciendo un chip in en el COVAC Initiative para que haya también vacunas para otros países pero bueno hay otros países que son muy ricos que no han puesto dinero en esta iniciativa o sea que bueno lo que yo creo que va a ser esencial es decidir a quién se vacuna mi idea muy diría naif es que hay que vacunar a los que están a un riesgo mayor de tener formas graves de COVID hay que vacunar al personal médico sanitario por dos razones primero porque no queremos comprometer nuestra capacidad de reacción segundo porque no queremos poner a individuos hábiles bajo el riesgo de que el médico curante o la persona que está en la residencia de ancianos esté enferma y lo contagie y probablemente se le puede agregar a eso fuerzas de seguridad importante para mantener servicios prioritarios eso son lo que me parece que nadie puede discutir mucho que hay que vacunar si hay una vacuna que funciona en una forma apropiada después bueno podemos comenzar a pensar a quién más se puede vacunar pero inicialmente yo creo que esos grupos hay que cubrirlo después hay quien dice bueno las maestras lo maestro bueno hay un poco de todo a nivel ideas de a quién habría que vacunar pero pero no creo que tengamos que esperar hasta el 2024 obviamente los cálculos que se hacían por ejemplo una de las personas que hablaba de eso 2022 2022 bueno también en un cierto momento hubo comentario del instituto el cirro instituto en india que es el mayor manufacturero por dosis a nivel mundial de vacunas no o sea no quizás top technology pero son los manufactureros mayores que decía que bueno para el 2023 2024 esperaban que podían tener vacuna para todos un estudio de Oxford creo que también hablaba del 2023 pero eso es para cubrir a todos y yo creo que hay mucha especulación también un factor que no está tampoco muy barajado es la capacidad para manufacturar porque obviamente hay una cierta capacidad para manufacturar hoy pero esa capacidad se puede bustear y tener mayor capacidad ¿qué otro aspecto había de la pregunta que me olvidé? porque era un poco largo que nos tenemos que manejar con el virus aprender a convivir vacunarnos contra la gripe la tetravalente contra la neumonía como todos los años y bueno y ser responsable nada más yo lo que creo es que independientemente de que haya o no haya una vacuna hay que proteger a la gente que está a riesgo hay que garantizar una calidad de vida adecuada porque yo no creo que el hecho de tener a un viejito aislado en un geriátrico lo va a ayudar mucho a sobrevivir tiene que tener contactos interhumanos tiene que ver a su familia por lo cual tenemos que tener sistema de test y sistema de protección para los miembros de su familia o los amigos que lo quieran visitar de vez en cuando no es solamente proteger al personal médico que está en contacto con la persona anciana la otra cosa que es importante es que obviamente todo lo que sea contact tracing etcétera hay que manejarlo pero después de un cierto nivel de infección es imposible hacer un contact tracing así que hay que mirar un poco por donde no estamos manejando y habrá también terapias que se pueden implementar para casos severos yo creo que hay un arsenal no es como el año pasado no es lo que pasó en el mes de abril principio de mayo estamos en condiciones en la cual sabemos que lo que pasa con el virus sabemos quién se infecta más con el virus sabemos quién hace un cuadro más severo de la enfermedad hay un par de ideas de cómo se pueden tratar con corticoide o esto o lo otro el rendicivir es un poco complicado caro y cuestionable pero bueno van a aparecer alternativas para la terapia también entonces tenemos toda la parte de epidemiología de base tenemos toda la parte de medidas mecánicas y flujos de trabajo que nos permiten proteger a las personas que están enfermas o sea ¿por qué nos tenemos que restringir a vacunas? y es mi negocio yo trabajo o mi especialidad es el campo de vacuna la investigación en vacuna y soy el primero en decir no tenemos que dejar de lado todo el resto porque hasta que la vacuna hasta que la vacuna llegue a todo el mundo y aunque llegue a todo el mundo es importante utilizar la plétora de herramientas que tenemos en nuestras manos respecto a la vacunación contra la gripe es un poco distinto en Alemania tenemos un criterio muy claro la gente que se tiene que vacunar contra la gripe son la gente que tiene enfermedades asociadas la gente que tiene una cierta edad las mujeres embarazadas el personal médico punto no vacunamos a todo el mundo en la mayor parte de los países europeos está esta diferenciación este año estuvo toda la discusión si tenemos que vacunar contra la gripe a todo el mundo la realidad concreta es que Alemania creo que tenía acceso a 25 millones de dosis para gripe para vacuna de gripe porque normalmente no se usa toda la vacuna de gripe no estamos vacunando a todo el mundo que tendríamos que vacunar para la gripe la cobertura es de aproximadamente 50% para enfermedades que aumentan el riesgo y de un 30% para pacientes para individuos que están en edad de edad mayor entonces lo que hay que hacer en este momento es bustear y tratar de mejorar nuestros porcentajes de cobertura en los ancianos y en los que tienen patologías asociadas que en realidad son la misma población que está en riesgo de COVID y aunque quisiéramos vacunar a todos no podríamos porque si queremos vacunar absolutamente a todos necesitamos 40 millones de dosis que no tenemos o sea que hay que hacer un poco el cálculo con la realidad entonces vacunemos a los médicos vacunemos a los ancianos vacunemos a los que tienen la patología de base con esto los protegemos hay evidencia clara de que si uno tiene una coinfección COVID y gripe y es anciano el riesgo se incrementa no hay ningún estudio realmente sólido diciendo que eso es el caso también para gente joven o sea que no hay tampoco un argumento racional para decir bueno quiero proteger de una coinfección COVID gripe a un adulto joven muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Guzmán Carlos gracias doctor Lassen Carlos no sé no queremos comprometer tus tiempos hay más preguntas pero si tienes es viernes la tarde acá o sea que si tienen preguntas háganlas son las 5 y 20 no hay problema bueno bueno entonces seguimos un poco más ahí a ver no alcanzo a leer las preguntas acá a ver si hay en el YouTube doctora Ingrid podría fijar ahí en YouTube si están poniendo alguna de las preguntas el doctor Cortés tenía una pregunta sobre el interés adelante el micrófono sí doctor Guzmán cómo anda la posibilidad de vacunas contra Chagas en forma práctica ok la realidad concreta es que no hay ninguna vacuna contra Chagas nosotros somos parte de un consorcio de nuestro partner argentino es Emilio Malchiodi Emilio desarrolló un antígeno que básicamente se basa en porciones de 3 proteínas una parte es una porción de la crucipaina que tiene una actividad enzimática y que se expresa por todos los estadios biológicos del parásito y bueno esos fueron estudios que yo también contribuí que se publicaron hace algunos años en el Journal of Infectious Diseases que demostraban de que bueno una de las porciones de la proteína los anticuerpos que la reconocían tenían actividad biológica en cambio la otra porción de la proteína los anticuerpos no tenían ningún tipo de actividad biológica y si uno usaba la proteína entera básicamente los anticuerpos se focalizaban en la porción de la proteína que era improductiva mientras que si uno utilizaba solamente ese domain la respuesta era efectiva bueno este tipo de estrategia se usó también para una mastigo surface protein 2 y terminó con un antígeno que eran tres componentes la porción de crucipaina la porción de la mastigo surface protein 2 y una una porción que más o menos los conectaba de la transialidasa que contenía epítopes para respuestas de células T entonces la idea de tener esta proteína era interesante porque bueno cada cosa que yo produzco para un estudio clínico tiene que ser producida bajo condiciones de good manufacturing practice si yo produzco un solo antígeno el antígeno me va a costar aproximadamente un millón de euros si no hay mucho trabajo de process development si en cambio tengo tres necesito tres millones o sea que el costo de la vacuna se incrementa o sea que por un lado era interesante porque había un antígeno sintético trimérico y por otro lado era muy práctico desde el punto de vista de implementación Emilio comenzó a tratar distinto tipo de cosas y bueno con lo que él estuvo más o menos probando de distintos adyuvantes uno de nuestros adyuvantes era el que funcionaba mejor que justamente el que presenté hoy entonces bueno más o menos vimos y publicamos un paper en el cual se demostró que en un modelo de chagas agudos todos se mueren y cuando están vacunados todos sobreviven que el nivel de parasitemia va bajando y se contiene y bueno en una persistencia crónica no se ven infiltrados ni necrosis en el músculo cardíaco o este esquelético y todos los marques enzimáticos de daño de músculo como la láctico deshidrogenasa etcétera están normales bueno ese fue el punto de partida ahora ¿qué hacemos después? entonces lo que en este momento estamos haciendo pusimos un consorcio europeo nos dieron algo así como 8.5 millones de euros y lo que hacemos es bueno primero tenemos grupos que están produciendo los componentes de la vacuna que serían el adyuvante y esta proteína tenemos grupos que están haciendo estudios preclínicos en el sistema murino en perros y en se van a hacer también en en sinomólogos después tenemos grupos que van a hacer todos los estudios de toxicología y la idea es que hacemos una fase 1 en voluntarios sanos adultos en Bélgica y hay aparte una especie como de paquete digamos de health economic que va a mirar en Argentina y en Cataluña obviamente hay muchos chagásicos en España desde el punto desde la perspectiva del sistema de salud y de la perspectiva de la población target para este tipo de intervención cuáles son los parámetros que podrían un poco optimizarse para que si esta vacuna funciona en una fase 1 después si se sigue desarrollando digamos la aceptación de la vacuna el update de la vacuna se maximiza eso es más o menos nuestro programa que se llama Crucivac el consorcio porque la vacuna le pusimos como trademark Crucivac y es una vacuna que tendría que ser administrada por vía intranasal la cosa interesante es que para algunos de estos antígenos por ejemplo la crucipaína se vio también de que de que de que tiene un efecto a nivel terapéutico en animales que fueron precedentemente infectados entonces la idea que un poco surgió es ya que teníamos los recursos toda la parte preclínica en ratones en perros y en monos la hacemos no solamente en un setting profiláctico sino que lo hacemos en un setting terapéutico con y sin benzimidazol para saber si la la vacuna la vacunación por sí misma se está en alón o junto con las drogas antiparasitarias nos podría mejorar el cuadro clínico que en realidad hasta ahora nada de lo que se probó funcionó muy bien a nivel realmente mejorar la situación de los pacientes tiyagásicos que entraron en la fase crónica esa es más o menos la estructura de la otra cosa bueno sabemos que en la zona endémica hay un montón de perros que tienen que tienen digamos son portadores de tripanosoma entonces como uno de los sistemas experimentales que vamos a usar es el sistema de Beagle Dox la idea es ver también si a lo mejor podría ser interesante para desarrollar una vacuna veterinaria muchas gracias muchas gracias hay Carlos están llegando por línea también privada por acá por los mensajes felicitaciones agradecimientos reconocimiento tenemos el aviso para la presentación que continúa la vamos a dividir por razones de tiempo en dos salas simultáneas y traslado una de las preguntas que quedarían es si nos podría decir cuando aparece la inmunidad tras adquirir el COVID una persona que se que adquiere la enfermedad cuánto tiempo tarda un mes dos meses tres meses lo que pasa es que es un poco variable porque ha habido descripciones en las cuales no hubo respuestas anticorpales en individuos que fueron positivos por PCR y el problema es el tiempo que dura la respuesta anticorpal lo que no necesariamente significa que no hay protección por ejemplo hay un estudio muy interesante de grupos alemanes de Tübingen y de Berlín que demostraron con fueron muchas muestras hicieron no sé si 100 o 120 Buffy Coats PB&Cs de pacientes de COVID con distinto tipo de de severidad de infección y en distintos tiempos pos infección hicieron también muestras que fueron tomadas hace un par de años o sea que antes de que pudiera estar presente el SARS-CoV-2 y lo que vieron es que 81% de los individuos de los cuales se tomaron estas muestras de 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 PMC reconocían en forma cruzada los antígenos de 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 SARS-CoV-2 que venían expresados sea en el contexto de CD4 que de CD8 entonces bueno la cuestión es tenemos todas estas células las que reconocen en forma específica incluso tienen capacidad citotóxica qué papel tienen estas células no solamente por el virus presente sino otros virus otros coronavirus precedentes también hay que tener en cuenta de que bueno lo que estaban presentando en una de de los trabajos uno de los chicos que está con ustedes era muy claro no hablaba de que bueno tenemos un 80% de individuos que no tienen formas clínicas severas tenemos quizás un 15-20% que requieren ir al hospital y solamente terminan 5% en los ventiladores este 80% que tiene formas muy digamos leves tiene algún tipo de protección la célula CD4 CD8 que tenemos en forma preexistente porque vimos otros coronavirus a lo largo de la vida es algo que realmente habría que definir bien muchas gracias Carlos vamos a ir dividiendo a posteriori las presentaciones que continúan en dos salas como les decía creo que la doctora Poncio tiene un comentario pregunta agradeciendo sí muchísimas gracias realmente doctor Guzmán fue un placer escuchar no quería agregar a lo que usted acaba de decir nosotros recientemente tuvimos la jornada de investigación científica y los trabajos preliminares del instituto de virología que ya están bastante avanzados del instituto de virología nuestro acá de la facultad de ciencias médicas indican que los anticuerpos el 33% de los pacientes desarrollan niveles de anticuerpos suficientes con respecto a lo que es la neutralización del virus y por otro lado de que alrededor de entre 15 y 20 días es el tiempo que demora en aparecer esa titulación de anticuerpos era sólo ese comentario son resultados que están publicados muy brevemente todavía creo que no están publicados en revistas internacionales pero sí se han distribuido a personal de la facultad y bueno era agregar ese dato simplemente a la pregunta anterior muchas gracias doctora Marina Poncio la otra cosa que habíamos hablado Daniel me habías preguntado un poco de los anticuerpos terapéuticos yo creo que obviamente los anticuerpos terapéuticos pueden ser sumamente importantes desde el punto de vista de terapia de pacientes que tienen formas más severas lo que hay que tener en cuenta son los datos que han sido publicados por Regeneron ellos estuvieron identificando anticuerpos monoclonales terapéuticos que reconocen que tienen un overlapping una superposición en lo que reconocen y no hicieron estudios con distintos cócteles de anticuerpos eso fue un trabajo que fue publicado en Science y lo que se ve es que cuando uno usa un solo anticuerpo al menos en sistemas digamos celulares in vitro pero también fue demostrado en modelos experimentales en ratón o en hámster lo que ocurre es en menos de 24 horas hay escape mutants que tienen mutaciones que hacen que los anticuerpos no sean efectivos donde comenzaron a utilizar cócteles de anticuerpos y si los anticuerpos recono si los anticuerpos compiten en realidad aunque pongan dos o tres anticuerpos los mutantes aparecen de la misma manera cuando hacen un cóctel de hasta tres anticuerpos que reconocen o van a neutralizar no compitiendo por el sitio en el cual se ligan eso se disminuye notablemente lo que ocurre es que es claro siempre va a haber una con la cantidad de moléculas de partículas virales que se producen durante la infección es obvio que si hay una partícula que tiene la ventaja de no ser neutralizada va a reemplazar a todo el resto en un periodo relativamente breve entonces creo que el mensaje que hay que tener es que un anticuerpo terapéutico solo no va a funcionar uno tiene que tener un cóctel de anticuerpos terapéuticos y los anticuerpos terapéuticos que son seleccionados tienen que ser tales que no compitan entre ellos por el sitio al cual se pegan para maximizar o mejor dicho para minimizar el riesgo que aparezcan mutantes que virus mutantes que básicamente han modificado la secuencia en modo tal de que no viene más neutralizado y probablemente hará también de que será muy importante desde el punto de vista de vacuna que es lo que pasa pues vemos siempre que cada vez que hay una vacuna aparecen variantes con la vacuna contra la la tos convulsa se vio en Estados Unidos hay cepas de bordetella pertusi que no producen la pertactina o sea uno de los antígenos que está dentro de la vacuna ya se lo pasan de alto y al principio cuando se comenzaron a utilizar las vacunas a celulares contra la pertusi pasó exactamente lo mismo había un investigador que se llama Moy que propuso de que había que estudiar muy de cerca lo que pasa con las vacunas celulares y a celulares de pertusi en algún momento y la realidad concreta es que todo el mosaico antigénico de la toxina o del toxoide de la bordetella se modificó a punto de partida de que las vacunas fueron incluidas porque bordetella tiene una característica muy particular hay un genome construction y un clonal expansion lo que lo hace un patógeno muy complicado desde el punto de vista de desarrollo de vacunas muchas gracias Carlos muy interesante toda esta especialidad que para nosotros es un enorme aporte lo que estás haciendo gracias por toda tu generosidad te felicitamos por los logros por el posicionamiento todas las tareas en las que te encuentras en este momento estamos recibiendo de los médicos jóvenes una serie de reconocimientos de agradecimientos así que no hay más que palabras que de esto decirte bueno que estás acá en Córdoba que está Córdoba desde tiempos sin agua ahora está lloviendo como te decía así felizmente esperemos que por allá esté bien también todo el clima el tiempo y se controle el COVID en Alemania así que si no queda una pregunta le agradecemos al doctor Guzmán un comentario y pasamos a un brevísimo pero profundo y sencillo homenaje al profesor Madueri y posteriormente dividimos las salas para el resto de las presentaciones bueno les quiero agradecer infinitamente la invitación que me hayan perdonado todos los errores o horrores gramaticales y bueno si alguna otra vez estoy en Córdoba seguramente los voy a pasar a visitar a ser bienvenido muy buenas tardes y bueno que pasen que comiencen muy bien el fin de semana igualmente muchas gracias muchísimas gracias liberamos liberamos ok liberamos pero un minutito liberamos los micrófonos y hacemos un aplauso ya que ni el diploma lo podemos enviar por acá muchísimas gracias fue un placer gracias gracias igualmente bueno el profesor Roberto Madueri quien fue profesor de esta unidad nos ha dejado nos ha dejado un legado y nos ha dejado pero físicamente el doctor Ricardo Cortés que fue su discípulo nos va a hacer una semblanza muy breve dado el tiempo y los trabajos que quedan en camino que como decíamos los vamos a ir dividiendo para una y otra sala Ricardo bueno estamos entonces el profesor doctor Roberto José Madueri nació el 24 de mayo de 1929 en San Francisco donde cursó el primario y secundario luego se traslado a Córdoba donde se recibió de médico en el año 1956 fue practicante menor practicante mayor en servicio de clínica médica del hospital San Roque hasta llegar con el tiempo a ser jefe de servicio de clínica médica y director del hospital en el año 1959 se casó con Beatriz Rappela con el cual tuvo tres hijos uno de ellos médicos el doctor Cristian Madueri tras recibirse tuvo un aspecto de medicina práctica o de barrio puesto que puso un consultorio en Barrio Sumarán junto al doctor Crespo en el año 1958 entró al hospital privado donde llegó a ser jefe de servicio de cardiología trabajando junto al doctor Hugo Palmero y Luis María Muchástil en el año 1965 fue becario durante un año en el Montsenay Chicago Hospital formándose en Fono Mecano Cardiografía Intracaditaria junto al doctor Luisada que en esa época era el que más tenía conocimiento del tema presentó su tesis doctoral de Fono Mecano Cardiografía en el año 1968 toda su experiencia ascultatoria fue volcada en el libro de ascultación cardiovascular de esperimado este libro fue y es muy valioso ya que fue tomado como referencia en el libro de Hartz de William Hartz que es una verdadera biblia en cardiología autor de numerosos trabajos científicos tanto a nivel local nacional como internacional varios libros que no los vamos a nombrar por razones de tiempo en el año 1976 tuvo un accidente cerebro ocular hemorrágico y cuando nadie daba mucho por su vida fue operado en el hospital privado por el doctor Rosaca y el doctor Crespo y se repuso con mucho ahínco yo tuve oportunidad de entrar al hospital privado en el año 1977 y conocerlo en ese momento en donde realmente fue admirable por su resiliencia y por su capacidad para seguir adelante a pesar de todo es importante el hecho de que todo lo que lo recordamos posteriormente él llega a ser titular de la cátedra de medicina 3 que vendría a ser la actual clínica médica 2 en la que está el doctor Salica lo recordamos por sus brillantes clases por el incentivo permanente que nos daba para realizar la carrera docente y tesis doctoral fue muy apreciado por todos sus alumnos y docentes de la cátedra en el año 1979 fue presidente de la sociedad de medicina interna su enorme cultura y conocimiento fue más allá de la salud pues también se dedicó a la pintura de yo en la sociedad argentina de cardiología y fundación cardiológica argentina donde fue presidente eh yo recuerdo dentro de los de los muchos trabajos uno que hicimos dando clases a alumnos del último año del primario y del secundario en donde eh enseñamos fundamentalmente todo lo que se refería a prevención de riesgo factores de riesgo cardiovasculares eh pensando que indudablemente si eso se alquiere de niño los niños son multiplicadores y llegan a los adultos todo eso se volcó en un libro con el cual publicamos con el doctor Roberto Madueri que se llama prevención cardiovascular de la juventud fue un estudioso de enfermedad de Chagas eh incluso tiene un libro que se llama actualización de enfermedad de Chagas también ha hecho trabajo en terreno como el que hizo junto al doctor Hugo Lúquez y Luis de Loredo estudios sobre síndrome metabólico en dos comunidades de Córdoba bien funes y oncativo fue una persona muy inteligente honesta riguroso en lo científico continuamente estudioso muy generoso para compartir sus conocimientos y experiencias por lo tanto nos ha dejado un legado invalorable ese legado invalorable se puede resumir en eh enseñar a los colegas a actuar honestamente no mercantilizando la medida la medicina y siempre eh tener como prioridad al paciente adelante Daniel muchísimas gracias doctor Cortés por esta semblanza quien nos marca realmente también eh en cierta forma el camino le agradecemos desde acá también a todos los que han eh se ha acercado adhiriendo al reconocimiento del profesor Madueri continuando con las presentaciones ahí en el chat estuvimos muchas gracias Ricardo muchas gracias continuando con las presentaciones ahí pusimos que van a estar en la sala eh MIT A a ver que cuesta un poquito leer ahora acá eh vamos a subir ahí un poquito están presente el trabajo uno injuria renal aguda y difunción hepática no sé si se habrán quedado ya habrán partido estoy estoy conectada con el celular y con y en la computadora porque la computadora que estoy en el trabajo no tiene no tiene cámara pero ahí prendo la cámara del celular bueno usted la va a presentar doctora si doctor yo voy a presentar bueno entonces le resulta más práctico quedarse acá en esta sala si totalmente bueno entonces porque el caso el el trabajo que está titulado como 03 serie de casos vasculitis pasa a la plataforma MIT A que está ahí la dirección la tienen en el programa y más ahí arriba en el chat está MIT A y en MIT B pasa el trabajo número 2 y el número 5 quedaría acá este caso y el y el número 4 bien bueno pongo presento la pantalla perdón doctora un minutito sí pero está entendido para que porque ya están los coordinadores de las mesas esperándolos gracias doctor Bertaina y ahí a ver si ya están gracias Agostina todo ambas ambas se están grabando después vamos a tener todo vamos a hacer un backup de de todo y la de esta también entonces ahí no sé si estará bien gracias doctora Struzberg entonces contamos con usted para una de esas mesas y la doctora Dionisi y a continuación el doctor Mate se queda acá doctor ingeniero Mate a continuación del caso aquí mismo bien está entendido entonces ahora sí doctora Dionisi adelante se ve bien perfecto perfecto bien bueno este es un caso clínico como dijo el doctor titulado injuria renal aguda y disfunción hepática en un joven trabajador rural es el golpe de calor no una opción bueno yo estoy de primera autora pero también colaboró en el caso de la residente Mariel Pedraza Emilia García Chipre que trabaja en el servicio de anatomía patológica del hospital privado que son los que nos analizan las biopsias y el doctor Rafael Mandorado que es el jefe del servicio de nefrología bueno como introducción introducirlos en el caso la nefropatía por golpe de calor cuya sigla en inglés es HSN lo coloco porque es más cómodo en adelante en la presentación colocar la sigla de heat stress nefropathy es cada vez más frecuente en las comunidades rurales y es una causa emergente de enfermedad renal crónica este probable caso clínico es del interior de la provincia de Córdoba se trató de un paciente masculino de 18 años de edad que no tenía antecedentes personales patológicos él era un riendo de Ucacha comenzó como cuidador de cerdos levantando bolsas de alimento que él refería que más o menos pesaban 30 kilos exposición solar intensa y escasa ingesta de líquidos él refería que había tomado agua de pozo agua de rechazo le llamaba a él de dudosa potabilidad a las 48 horas presentó dolor muscular marcado y un raye en los miembros inferior miembros inferior miembros superior y tórax consultó al médico de la zona el que contrató hepatomielia dolorosa y solicitó un laboratorio donde además vio falla renal una CPK y enzimas hepáticas elevadas por lo cual se deriva a nuestra institución al ingreso presentó un bueno remarcando que no tenía anemia es decir aparentemente esto era agudo un hemograma totalmente normal si urea y cretinina alterada tenía 181 miligramos por decilitro de urea cretinina 9,2 enzimas hepáticas también alteradas una CPK muy elevada de 8.550 ácido úrico alto y LDH elevadas en cuanto a la orina completa tenía 3 cruces de hemoglobina una cruz de proteinuria 3 a 4 locos por campo 4 a 6 de matías por campo y cilindros granulosos la muestra aislada de orina nos informó una relación proteína-cretinina de 1.4 es decir una proteinuria moderada en la ecografía abdominal el hígado está totalmente normal los riñones lo único remarcable es que tenía una hiperexpericogenicidad cortical el resto era todo normal la serología para que se le solicitó por interconsulta con infectología para virus hepatitis A hepatitis B C Epstein-Barr y visita megalovirus 2 virus hepatotropos resultó negativa y además se le realizó hemocultivo por 2 y urocultivo los cuales resultaron negativos por la epidemiología del caso había una fuerte sospecha de los leptospirosis por lo cual se inició tratamiento empírico con ampicilina pero a las 24 horas de ingresar el paciente a pesar de hiperhidratarlo porque lo primero que pensamos es que está cursando una rhabdomiólisis el paciente cursa con oligonuria y requiere diálisis de urgencia en total requirió 5 sesiones durante la internación bueno en el medio decidimos biopsiarlo porque realmente era un caso de que era muy raro que era una rhabdomiólisis no tenía muchos justificativos por otra parte había una fuerte sospecha de leptospirosis y no podíamos descartar una glomerulonefritis rápidamente evolutiva o una glomerulopatía posinfecciosa en el cual el tratamiento es totalmente diferente es iniciar corticoide con esteroide de alta dosis sabemos que tiempo es nefrona entonces era muy importante hacer el diagnóstico antes de realizar el tratamiento entonces la biopsia renal lo que se obtuvieron fue una buena biopsia con 12 glomérulos los cuales llamó mucho la atención que estaban todos conservados había cero glomérulos esclerosis daño tubular moderado lo que sí y remarcar una vacualización citoplasmática que es la que se ve acá esto no es normal esto evoca más bien una toxicidad por ciclosporina los que hacemos trasplante vemos esto pero en otro tipo de patología había sin dignos intratubulares espardos una leve fibrosis intersticial y atrofia tubular y una esclerosis arterial leve remarcar que la inmunofluorescencia fue toda negativa por eso no hay fotos esta es una foto menor aumento son glomérulos para que vean totalmente normales con las luces capilares se ven la celular normal dos glomérulos para que muy patognomónicos que son las fotos que nos envió la doctora García Chiple y acá es lo lo más interesante del caso las vacuolas citoplasmáticas intratubulares bueno a los 10 días el paciente recuperó la diuresis por lo cual retiramos el catéter y le dimos el alta remarcar que los resultados por PCR y MAD para leptospira fue negativo y lo hicimos en dos ocasiones porque era tan fuerte la sospecha que no nos quedamos conformes y mandamos dos veces apenas se internó y luego durante la internación mandamos repetida para realmente descartar la estopirosis y resultar negativo al alta el paciente si bien no normalizó no había normalizado la función renal ya tenía una urea de 66 una cretinina de 3 con 12 la CPK venía en descenso y la MAO la muestra de la adrina la relación proteína-cretinina también estaba en descenso ya la proteína urea era leve y la diuresis estaba totalmente conservada bueno en cuanto a la discusión del caso esto la característica clínica del golpe del calor está dada por falla renal aguda esta es la sigla en inglés AQ acuquine injury acidosis láctica raldomiólisis injuria hepática aguda que es menos habitual y es muy frecuente en trabajadores rurales la biopsia renal en este caso evocaría una forma aguda en nefropatía mesoamericana y yo acá me detengo porque la nefropatía mesoamericana por ahí es una nefropatía de las más nuevas que se han descrito el primer caso se describió hace 20 años no hay tanta bibliografía porque en realidad los pacientes se han descrito muchos casos en Costa Rica en El Salvador y también se han visto casos en Sri Lanka donde la el golpe de calor la nefropatía por el papel fue un rol central pero también se habla de que podrían ser producto de la toxicidad por los plaguicidas solamente hay un solo estudio con biopsias renales y es clásico y patognomónico las vacuolas introcitoplasmáticas entonces la sospecha clínica temprana es necesaria para realizar el tratamiento y la prevención adecuadas nos pareció súper interesante el caso porque es el primero descripto en Argentina porque es una como les repito una patología que básicamente se observa en Mesoamérica hablando con nefrólogos de 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 misiones donde hace mucho calor donde hay este tipo hay enfermedad renal crónica él nos dice de que bueno es frecuente no biopsiar por ahí el paciente ya llega para diálisis muchas veces no se biopsia porque ya el riñón es muy chico ya el riñón está totalmente duro esclerosado y bueno es difícil biopsiar y por ahí hay más casos pero no no se hizo la biopsia y en nuestro caso nosotros hicimos la biopsia más que nada para descartar otro tipo de nefro una glomerulonefritis tal vez y nos dimos con esto entonces bueno es realmente nos parece interesante el caso y mandamos la tercera cilindro que tenemos para microscopía electrónica para terminar de completarlo y publicarlo eso es todo muchas gracias muchas gracias doctora muy interesante doctor Cortés muy lindo el caso doctora realmente muy lindo por lo poco frecuente ahora la elevación de enzimas a nivel muscular y la evolución no lo hizo pensar en la posibilidad de alguna miocitis si también lo pensamos cuando recibimos el caso de entrada pero está descrito la rhabdomiólisis también en la nefropatía mesoamericana en la nefropatía está descrito la elevación de las enzimas fue otro diagnóstico diferencial por supuesto habría que hacer biopsia muscular el paciente actualmente lo sigue el doctor Maldonado y ha normalizado urea y creatinina ha normalizado todos los valores por lo cual estamos pensando hacerle una biopsia de protocolo de control al año para ver qué quedó del riñón todo esto bueno muy bien doctor muy lindo gracias muy lindo gracias gracias por haberlo presentado querés anunciar el doctor el doctor cortés la presentación de cuatro simuladores clínicos por favor bueno adelante haga la presentación simuladores clínicos muchas gracias al doctor salica y a la doctora barrio nuevo por la invitación es la parte de ingeniería que quiere involucrarse con la parte de medicina realmente los temas que estamos escuchando son muy interesantes bastante y lo ignoramos bastante todavía lamentablemente o sea desconocemos la terminología pero si estamos en un tema en el cual queremos colaborar con la formación de profesionales de ciencias médicas o sea tratar de lograr lo que lo que hacen los pilotos los pilotos antes de subir en un avión ya que es muy caro un avión y no lo pueden destruir hace su práctica sobre simuladores una vez que pasaron las pruebas o sea con todos los posibles problemas que podrían surgir durante el vuelo recién pasan un avión real o sea ya tienen un entrenamiento y una seguridad de encarar los problemas de una forma bastante muy interesante pero ese es el objetivo por el cual nos involucramos en el tema de los simuladores clínicos voy a presentar la pantalla para tratar de ahí estoy compartiéndolos creo que ya lo están viendo la idea es la siguiente o sea nosotros estamos en la facultad de ciencias exactas trabajando trabajando justamente con simuladores clínicos y en lugar de ponernos en muy en teóricos queremos mostrarle de qué forma hemos avanzado en algunos proyectos y cómo quisiéramos seguir avanzando bueno normalmente uno ya sabe estos simuladores clínicos nos ayudan a que un entrenador le pueda mostrarle a un entrenado o sea un futuro médico un residente un enfermero un fisioterapeuta etcétera de las diferentes técnicas que debería aplicar para poder llegar a hacer las prácticas y estar más seguro en el momento de acceder a un paciente real nosotros tenemos en cuenta o sea estamos aprendiendo de reconozco y por ese motivo siempre que buscamos esta interacción con el cuerpo médico y fundamentalmente con los docentes médicos para poder ver de qué forma nos podemos acercar mejor a lo que los futuros médicos necesitan para su formación uno dice bueno lo primero que necesitan tener antes de ingresar a usar un simulador es adquirir el conocimiento teórico tanto de la práctica que van a hacer como del simulador en sí mismo es lo que llaman los pilotos de briefing o sea antes del vuelo tienen que hacer una práctica una adquisición de la teoría de conocimiento luego viene la ejecución de la práctica o sea lo que hacemos el caso problema normalmente decimos este paciente debería tener una cierta enfermedad una patología y puede llegar a aplicar los conceptos entendidos anteriormente y verificarlo o practicarlo sobre el paciente posteriormente vendría el debriefing también término de los pilotos en la cual post vuelo dicen qué vieron qué sensación tuvieron dónde está la parte buena y la parte mala de esa práctica que han efectuado así que uno quisiera lograr hacer contribuciones en el tema simuladores que abarquen estas tres partes eso es para nosotros tan importante el hecho de trabajar interactuar con el cuerpo docente médico uno que observa hasta ahora bueno tiene unas necesidades pero eso lo llamamos desafíos o sea qué es lo que deberíamos enfrentar uno es la capacitación de los docentes médicos o sea realmente uno cuando se analiza a sí mismo como ingeniero uno no es un profesor ingeniero es un ingeniero que tiene la desfachatez o el orgullo o como lo quieran llamar de enseñar lo que él sabe la ingeniería pero sin tener muy claro los conceptos pedagógicos didácticos etcétera y cómo lo hace y tratando de repetir lo que él aprendió de sus buenos profesores los buenos profesores médicos hace 30 o 40 años atrás todavía no tenían simuladores entonces cómo va a enseñar las nuevas técnicas con técnicas actualizadas en las cuales ellos no están duchos bueno pero cuál es el problema de armar algún tipo de curso o ayuda o está presente habría que encontrar la vuelta para ayudar para colaborar con los docentes médicos del uso de los simuladores la segunda parte de la administración de los recursos la logística cómo ayudar cómo colaborar para que estos muñecos que están dentro de un de un armario lo preparen para la clase que esté con la batería colocada batería cargada que estén los cables andando que esté todo funcionando o sea también es un tema interesante la otra es reparación de los equipos dañados o sea mal que mal la cohorte de los estudiantes de ciencias médicas es muy grande mil alumnos por cohorte es un número muy elevado y si cada muñeco tuviese que pasar por cinco o seis prácticas por año son cinco mil seis mil prácticas que han hecho sobre un muñeco obviamente que un pequeñísimo porcentaje de los alumnos es todavía medio torpe gracias a Dios practica sobre un muñeco no solo el paciente y lamentablemente algún daño podría producirle al muñeco al maniquí al simulador entonces habría que buscar la forma de lograr colaborar con el cuerpo de estudiantes que están muy motivados a ver si se puede llegar a armar algo para mejorar reparar los equipos dañados mientras se están haciendo los estudios muchas veces hemos encontrado a docentes médicos que dicen ¿y por qué no hacemos también tal o otra cosa? y hasta tienen la idea para mejorar una cierta práctica o sea son mejoras sugeridas por docentes médicos que nuevamente es un desafío para nosotros para decir bueno tratemos de implementarlo en forma real la optimización en muchos casos también existen equipos que son buenos de por sí pero también si le agregáramos poco más podríamos hacer lo mejor optimizar un poquito para que la práctica para que el estudio para que ya están haciendo los estudiantes de ciencias médicas tengan mejor resultado hacer nuevos diseños esto también viene al caso como las mejoras sugeridas o sea dicen ¿por qué no diseñan otra cosa diferente? la producción de nuevos desarrollos la sala del debriefing o sea ¿cómo podríamos colaborar para armar un tipo de sala donde pueda hacerse el debriefing? donde se puedan pasar los videos adquiridos durante la práctica con sonido de audio para que tenga mayor valor todavía lo que han aprendido y además lo que viene ahora muy fuertemente son los software de simulación o sea los simuladores la red virtual está viniendo rápidamente y nuevamente con un pequeño trabajo colaborativo creo que el software de simulación también tendría gran aplicación ¿qué llevamos hasta ahora a cabo? bueno la forma de encarar estos proyectos en la Facultad de Ingeniería Ciencias Exactas se basa en algunas patitas una de las patas es el proyecto de CESIT la Secretaría de Ciencia y Técnica otro es el de Proyecto de Compromiso Social y Estudiantil en la cual logramos mover un lindo grupo de alumnos de 30 a 40 alumnos por año las tesis de pogrado que aparecen de a poco porque realmente no tenemos tanto en ese momento hay uno que es del doctorado de Ciencia Médica el doctor Marcelo Lerda que está justamente trabajando sobre el tema de simuladores su aplicación en la parte de la formación de los estudiantes de Ciencia Médica y mucha tesis de grado en la cual por suerte hay muchos entusiastas también en algunas asignaturas de la carrera de Ingeniería Biomédica en Transductores y Sensores y la parte de Robótica y Medicina estamos intentando incluir estos conceptos de los simuladores ¿cuáles son las realidades? ¿cuáles son los hechos? ¿cuáles son las líneas que hemos encontrado hasta ahora? uno es el simulador del Endo Trainer para que un un cirujano un médico o un estudiante de cirugía un residente de cirugía puede hacer una cirugía en la parascópica tendrá que invertir su cerebro cuando yo quiero que el bisturí avance hacia adelante en realidad con la mano debo empujar hacia atrás ¿por qué? y porque estamos trabajando en un punto de giro como si fuera una palanca que es el orificio por donde se entra a la cavidad del vientre por lo tanto los movimientos son invertidos para colmo tiene que hacer las operaciones mirando una pantalla no la parte real el sentido de la profundidad el sentido de cómo actuar realmente necesita aunque fuese un cirujano muy ducho a tener una práctica previa para que no tenga problemas en el momento de entrar a un paciente por eso hemos empezado a diseñar y ya hemos logrado hacer uno que es un un prototipo de un simulador de cirugía laparoscópica lo llamamos Endo Trainer que reemplaza un poco la caja normal con los orificios que usan muchos centros de cirugía por un pequeño joystick en la cual logran justamente hacer el trama les voy a mostrar una copia de esto simulador de RCP de neonatos en muchos lugares hacen la práctica con los estudiantes de ciencia médica utilizando muñecas no tienen sensores cuál es la profundidad en la cual tienen que comprimirlo cuál es la cadencia y no hay nada o sea es tratar de mover un muñeco y bueno cuál sería la diferencia con una pelota y sería más o menos lo mismo entonces decimos ¿por qué no hacemos algo que inclusive no es solamente para el cuerpo médico sino también puede ser para padres para los estudiantes o sea para difundir un poquito o sea para que la gente tenga la noción de cómo hacerlo y cómo logramos hacer de que sirva la práctica que se están haciendo midiendo o sea agregando sensores uno sería la profundidad de la compresión en la cual se calcula justamente tu resorte que se ha comprimido y bueno uno imagina que si fuese un padre no se animaría a comprimir su bebé que no respira ¿y cuál debería ser la fuerza? un tercio a ver decirle al padre que es un tercio pero si lo logramos asociar la idea viendo una película un video en la cual se nota de que cuando llegas a la compresión real entonces un corazoncito está bombeando sangre hacia el cerebro esa imagen nunca se va a perder y realmente va a entender el concepto de lo que es la reanimación cardiopulmonar ya hemos finalizado un prototipo con lo cual ya también esto está encarado el simulador de respiradores mecánicos esto es un tema nuevo que hemos encontrado ahora justamente por el tema de los del coronavirus o sea era importantísimo el tema de los respiradores mecánicos no tenemos suficientes pero ahora ya en tierra de fuego hay una empresa que puede fabricar hasta 200 respiradores mecánicos por semana ahora cual fue el punto crítico el personal médico capacitado para usar estos respiradores y cual es el problema y para que esté capacitado deben saber como enfrentar los diferentes problemas que se van ocurriendo durante su empleo o sea que si le aflojó el tubo de inspiración que le falte el oxígeno empieza a sonar chicharra no sé qué hay que actuar o sea creo que es importante también este tema de simuladores mecánicos el simulador de sonidos clínicos esta fue una evolución dada por cuando trabajamos con el hospital de misericordia donde una doctora que justo estaba queriendo hacer prácticas en la cual había un hermoso equipo un estetoscopio que tenía dos problemitas la primera que la batería se acababa demasiado pronto y el segundo problema era de que lamentablemente los sonidos era lo que había y había que escucharlo a través del estetoscopio obstrujo este en la cual era un auricular por lo cual el auricular era pasado de mano a mano de oreja a oreja mejor dicho de los 30 40 estudiantes por lo cual si uno tenía otitis se lo contagiaba el que estaba al lado también está el estetoscopio electrónico dijimos ¿por qué no buscamos algo que agreguemos al estetoscopio común para que si un médico encuentra a un paciente con un sonido muy particular una neumonía un caso particular que lo pueda grabar y de esa forma ingresar en un banco sonido propio también está el tema de simular para intubaciones o sea cuando se hacen intubaciones por ahí importa también la presión que se está haciendo hemos dirigido trabajos en la cual ya hay un sensor que se quiere hacer que eso tendría una matriz de sensores para inventar una tráquea en la cual está recubierto por un sensor para ver con qué fuerza están haciendo penetrar el laparoscopio el elemento para poder observar por ejemplo el aparato digestivo aquí está la forma de hacer los trabajos de grado aquí está por ejemplo lo que hicimos con respecto al endotrainer con esta placa por ahora es de tipo plástico impreso en 3D pero se lo podría reemplazar tranquilamente con una pinza laparoscópica un endoscopio real lo que necesiten en la cual el sensor este dispositivo mide la orientación y la profundidad en la cual está inserto esto asociado a esa imagen se puede proyectar en un monitor qué es lo que vería dentro del paciente por ahora hacemos una práctica la cual es un jueguito de que cuando haya desplazándose una pieza de esto que está a la izquierda con la punta de esta pinza laparoscópica virtual se puede ensartar la pieza para hacer justamente el movimiento que tiene que hacer el primer problemita que hay en este método de lograr entrenar en cirugía laparoscópica este otro sensor que hemos utilizado para lograr justamente medir presiones o sea es un sandwich en la cual hay una grilla en la cual nosotros sacamos las señales de forma tal de que si uno comprime en un punto por ejemplo con un laparoscopio con un endoscopio con lo que sea en ese punto va a detectar cuál es la fuerza con que está impactando e impulsando esto el otro tema es esto también lo podríamos aplicar por un lado para hacer práctica de entubamiento o también para la detección de cáncer de próstata está tocando en el lugar correcto está haciendo la presión que corresponde pudo detectar el tumor o sea hay muchas consultas muchas diferentes posibilidades de esta línea de trabajo de los sensores de presión otro es el DRCP neonatal en la cual ya lo hemos desarrollado para hacer dos prácticas uno es donde el muñeco da ayuditas o sea le dice si la profundidad está bien o mal a través de tres lámparas roja verde y amarilla amarilla cuando le está haciendo cosquillitas porque no es suficiente la compresión verde cuando la compresión era correcta roja no tanto porque está rompiéndolo al pobre bebé luego y también la cadencia con un sonido para decir a este ritmo tener que hacer una vez que pasó la parte de práctica vendrá la revelación el muñeco deja de dar información el practicante empieza a realizar las prácticas que van siendo grabadas en la computadora para luego a posteriori poder hacer el debriefing para mostrar cuántas veces lo hizo bien cuántas veces lo hizo con la frecuencia correcta etcétera aquí estaría el muñeco donde estaría el torso del bebé también se va a agregar una cabecita la parte electrónica interna el desglose otro es el simulador de sonidos clínicos bueno esto es justamente para hacer la práctica con el estetoscopio que tiene cada alumno o sea cada estudiante de ciencias médicas ya tiene su estetoscopio colgado de cuello la idea es que con su estetoscopio sea capaz de escuchar ruidos clínicos por eso nosotros lo basamos en tres puntos generador de sonidos para que el alumno pueda escuchar a través de su estetoscopio de sonido el estetoscopio electrónico para hacer la base de datos y la base de datos de sonidos en la cual cuando el alumno aplica su estetoscopio en la posición correcta haga activar del banco de sonidos justamente el sonido que correspondería a ese lugar o sea si el instructor pone sonidos cardíacos un problema de soplo cuando lo ubica en la parte correspondiente depende de donde ubique el estetoscopio escuchará sonidos correspondientes a ese lugar o sea realmente un tema que lo hemos evolucionado bastante y creo que para principio del año que viene ya tenemos un prototipo funcionando el simulador de respirar de mecánicos que comentamos recién y las experiencias bueno hemos logrado trabajar muchos bastante durante dos años ya con este tema y realmente vimos un gran interés fundamentalmente de los estudiantes de ingeniería biomédica algunos de ingeniería de computación algunos de ingeniería electrónica y también en algunos casos de docentes de ciencias médicas estamos motivando también para que participen también los de diseño industrial y de ciencia y la comunicación para editar videos que trabajen de acuerdo a esto la pregunta es ¿cómo logramos organizarnos mejor? ¿y cómo sostener este entusiasmo? bueno este es el gran desafío y aquí sí me quedo a la espera de cómo hemos tirado la pelota nosotros le dejamos después los correos electrónicos del ingeniero Gómez del ingeniero Cáceres el ingeniero Cáceres en este momento está escuchando y el mío para poder contactarnos y ver de cómo seguimos evolucionando creo que con el doctor Sárica con Nelly Barrio Nuevo vamos a justamente poder seguir avanzando bastante y luego vamos a seguir tratando de colaborar con ustedes con la acción que tienen que hacer ustedes muchas gracias ¿alguna pregunta? muchísimas gracias ingeniero Mattel realmente la pandemia nos representó un parate a todo lo que tenemos proyectado hacer en este año lo que veníamos reuniéndonos para que desde el hospital San Roque en nuestro caso concreto podamos hacer pero no obstante esta pandemia nos abre posibilidades grandes y casi urgentes de trabajar por un lado para cada uno de nosotros contar con los alumnos de simuladores de sonido es muy importante no solo para semiología donde es imprescindible sino también para nosotros para los alumnos de poder escuchar ver simuladores de arritmias y también para contar y saber con los respiradores con estos simuladores de respiradores estos alumnos que nosotros tenemos ya salen al campo ya tienen que salir al campo de acción y bioseguridad bien preparados y capacitados para que puedan entre otros manejar el respirador hoy están frente ante las posibilidades respiradores personal no totalmente entrenado o ya este insuficientemente alcanzado o van haciendo el training con el paciente el planteo se va hasta que también sumen los demás panelistas y preguntas o aportes que tenemos como para que ahora empecemos a trabajar con por ejemplo de la simulación la virtualidad virtualidad simulación y lo de los simuladores en respiradores que a través de las formaciones que tenemos con los alumnos con el posgrado para hacer ahí en esos dos puntos mi planteo mire con respecto al simulador realmente o sea uno dice a ver que imagina el problema es que no tenemos mucho contacto con los médicos porque realmente en el tema de la cuarentena el cuerpo médico está muy orientado a su trabajo de medicina y por otro lado uno va trabajando también en la facultad de ciencias exactas estamos haciendo respirador uno ve la dicotomía que hay entre pensar que y suponer que o sea realmente uno trata de hacer lo más justo posible va entendiendo los modos de ventilación que hay que producir el tema de cuáles serían los riesgos que se pueden ocurrir el tema de pero vienen cositas tan tontas como por ejemplo che viste funcionar algún respirador se infló algún globo que significa los 100 milímetros de columna de agua a 10 centímetros de agua y qué significa eso porque no asociamos un poquito estos conceptos a los valores reales si hacemos un tal vez vamos a poder trabajar con la firma Lighthold o la firma Neumovend Tecme para tratar de conseguir algún tipo de tablero para luego poder llegar a hacer un simulador o sea un lugar que en algún lugar no sé si en Sarroque no sé si en el hospital Córdoba en algún lugar debería haber un grupo de gente en la cual son médicos que están haciendo la práctica que son ingenieros que le ayudan en toda la parte técnica que son ingenieros que son alumnos de ambas carreras en la cual realmente podríamos llegar a interactuar para hacer una cosa interesante porque es casi mandatorio a ver me gustaría si a mí me tocase un tipo de 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 una infección que el médico que vaya a hacer la práctica conmigo haya practicado como mínimo con un maniquí antes de que practique sobre mí o sea principios lógicos y luego viene un montón de problemas que es lo que uno dice pucha pero a ver ¿qué pasa cuando el tubo cuando está entubado el paciente se afloja el globito empieza a perder por el lado ¿cómo se da cuenta de eso? y bueno simulemos esa es la ventaja del simulador simulamos fallas y vemos si el que está aprendiendo aprendió realmente lo que tiene que hacer sabe lo que tiene que hacer sabe detectar ese problema primero y sabe cómo solucionar ese problema después o sea realmente creo que es muy interesante ese trabajo colaborativo ese trabajo interactuado por eso estamos realmente o sea como docente en la facultad de la Nación Nacional de Córdoba para tratar de que nuestros profesionales tengan la mejor formación posible y la forma de poder hacerlo es no solamente comprando equipos me parece excelente si hay capital me parece muy bueno necesario pero por ahí lo podemos mejorar lo podemos optimizar lo podemos ayudar a que se comprenda cómo hay que utilizarlo lo podemos reparar o sea creo que es lo que nos falta todavía en Buenos Aires he visto que ya hay en la UBA está en la UBA TEC han hecho un laboratorio de simulación muy lindo realmente muy lindo me alegró muchísimo y hay otro lugar creo que Santa Fe también pero nosotros todavía nos faltaría un poquito no sé si la facultad de simulación no sé ah virtual hay demasiado virtual esto debería ser un laboratorio real bueno habría que buscar algún lugar yo no lo conozco en donde podemos llegar a concentrarnos un poquito mejor para decir algún médico por ejemplo la doctora Tolosa de misericordia dijo voy a inventar con un globo un estómago para encontrar los ruidos digestivos mirá que buena idea y lo podría reproducir usted para que no tenga que improvisar obviamente que podemos hacerlo no es un problema grave pero hay que trabajar en conjunto creo que ese es el aporte y lo más importante cómo tenemos continuidad o sea de qué manera podríamos llegar a decir mirá este por ejemplo este estetoscopio electrónico que lo va a presentar el alumno que le dirigí su tesis dentro de tres semanas cuatro semanas se recibe ingeniero bueno que no sea que quede un elemento de decoración hay que fabricarlo hay que reproducirlo hay que analizar si sirve o no sirve cómo hay que mejorarlo o sea necesita un trabajo de equipo o sea esa continuidad es lo que nos falta como argentinos somos muy buenos inventores tenemos nuestra buena chispa hacemos un fogonazo y después desapareció no quedan brasas siquiera yo quiero eso brasas quiero fuego continuo quiero como alimentar esta posibilidad de lograr tener una continuidad en estos desarrollos que creo que lo necesario lo merece o sea lo necesita y lo merece y los estudiantes están más que motivados eso es lo más lindo de todo ¿no? Muchas gracias ingeniero acá creería que sí que lo hay y acá tenemos hospital San Roque estamos viendo la doctora por ahí lo veíamos el doctor Bertaina hospital Rawson está el doctor Cortés está el doctor Casó tenemos la clínica Vélez Arfio la doctora Dionisi Altagracia ahí lo vemos al doctor Kolican y tenemos la secretaria de ciencia y técnica la doctora Poncio también que estamos creo que esto es fundamental trabajar y aunar y no se sumó ahora la doctora Paglín en este momento pero seguro también no sé si estará todavía así que yo creo que el doctor Cortés doctora Poncio algunas palabras respecto a esto sí es súper interesante y el enfoque que usted les da apasiona de hecho nosotros tenemos la carrera de ingeniería biomédica que es una carrera entre las dos facultades por lo tanto el sustrato para la colaboración ya está es simplemente difundirlo y tratar de que se ejecuten las medidas para poder poder hacerlo sí sí así que en el hospital por supuesto el hospital de clínica sería un buen lugar para poder empezar con eso también así que bueno están abiertas las oportunidades para poder hacerlo buenísimo yo creo ingeniero que todos los hospitales indudablemente con el transcurrir de los años se van perdiendo cosas en neológicas básicas hoy en día uno hace escultar a un médico que lleva cinco o seis años y realmente no saben escultar se ha perdido la capacidad de escultar incluso ve unos médicos grandes que ponen la palabra R1 no soplo R2 ni siquiera ubican el soplo las características que tenían pensar que allá en la época el doctor Madueri uno podía hacer con la escultación solamente decirse una valvulopatía era leve moderado severa y cuando íbamos al hemodinami era increíble como había una correlación se ha perdido oído entonces qué importancia con simulador de sonido poder hacer la escultación de todas las valvulopatías de todos los estudios cardíacos y el entrenamiento del oído del médico es fundamental es fundamental es práctico primeramente cuando uno veía un poco de problema digo a ver cómo podría un estudiante de ciencias médicas tener afilado el oído entrenado el oído para detectar una neumonía cuánto paciente con neumonía hay y de los mil alumnos de una cohorte cuánto tendrían la oportunidad para hacerlo acabo el décimo estudiante el paciente diría no me moleste más o sea por ética no lo podemos molestar más no hay duda logramos de que realmente pueda hacer la práctica y ojo por adelante abajo atrás tres lugares durante cuánto paciente admitiría diez o sea realmente el 90% de los estudiantes que se reciben no van a tener la oportunidad de escuchar una neumonía un soplo etcétera etcétera o sea y con este simulador el docente le dice a ver ahora te voy a probar una cosa detectámelo la idea es luego presentar en voz fuerte en un parlante los dos sonidos lo que vos dijiste es este sonido y lo que realmente lo pusimos es este otro comparar la diferencia en una de esas también podemos presentar es un sonigrama para poder mostrarles mira como se escucha más agudo este sonido que el otro o sea para mostrar diferencias o sea creo que es importante esta capacidad ahora nuevamente si uno hace un equipo de estos me imagino y si lo doy un docente médico lo compro hecho y se lo doy ¿qué hace el médico con eso? qué sé yo o sea no estoy preparado para hacer esto no sé qué hacer entonces por eso buscamos la doble parte o sea no solamente desarrollar no solamente comprar sino también ayudarlo a aplicar esa es la seria diferencia eso creo que es muy interesante en el tema de simuladores en la cual ya no es el cuerpo médico solamente y tampoco es solamente el cuerpo de ingenieros es la dualidad de los dos la integración de los dos porque ahí es donde tenemos fortaleza tenemos profesoras de semiología que seguramente están y que además tienen y usan estos simuladores de experiencia y la lucha ahora de esta situación de pandemia así que antes de pasar al cierre ya definitivo de esta hack de esta jornada las profesoras que están acá que tenemos un plantel de semiología hasta del hospital Córdoba que ya dejaron los saludos desde hace un momentito pero también está la doctora Nelly Barrio Nuevo por ahí doctora Susana Bernardo Daniel bueno yo no sé si tengo muy buen audio porque ya estaba desplazándome pero pude seguía conectada escuchando así que verdaderamente creo que la simulación sin lugar a dudas se viene acelerando los tiempos y las necesidades que tenemos para poder mejorar la enseñanza de los estudiantes además que la simulación no solo tiene la utilidad para el momento en el que se desarrolla sino que o sea para el momento del curso como puede ser la simulación sino la opción de volver una y otra vez desde las otras asignaturas al repaso creo que la pandemia nos tiene que dar por lo menos esa ventaja que se acelera en los tiempos de poder acceder a simulación de calidad y creo que bueno el planteo que ha sido el ingeniero realmente da para pensar que tenemos esa opción de mejora realmente es muy interesante que pueda concretarse y como dijo la doctora Marina Poncio nuestra facultad tiene ya puesto dispuesto el camino como para que puedan aunarse de esfuerzos así que todo todo muy entusiasma realmente esa idea muchas gracias yo quiero hacer una pregunta disculpen adelante doctora doctora Lozana un gusto la verdad presencial esta clase quería saber si no estaba pensado aplicar en el mismo estetoscopio un transductor de sonidos como para que uno lo pueda reproducir y por lo menos consultar con otro médico en el mismo estetoscopio no viene algún sistema que uno pueda reproducir es lo que hemos desarrollado o sea el trabajo que vamos a es lo que hemos desarrollado no sé por qué tanto realmente siento gracias es lo que hemos desarrollado o sea lo que hemos desarrollado no es un estetoscopio nuevo sino agregarle una cajita en la cual ya va a tener la opción de escucharlo en forma amplificada filtrada lo va a poder grabar directamente en la memoria SD o sea quedará internamente grabada y tiene su propia fuente de alimentación no hay que enchufarlo o sea simplemente es agregarle a vuestro estetoscopio una cajita más lo queremos llegar a reducir el día de mañana como para que no le pese tanto o sea en este momento sería 3 centímetros por 4 centímetros pero sí la idea es esa justamente lograr haciendo una pequeñísima modificación o sea intercalando en el tubo el estetoscopio una T una derivación ahí va y iría por un lado sigue siendo el oído de ustedes como siempre pero además podría grabar en paralelo o sea esa es la idea y aplicaciones en celulares aplicaciones en celulares donde usted puede apoyar y que se grabe un sonido con mucha digamos definición también se podría hacer algo con el celular de hecho de hecho que también podría ser está otro por eso dije línea de desarrollo a ver de este estetoscopio sale también esa otra línea de usar el celular cuál es el problema del celular y lamentablemente que cada docente tendría que tratar de usar su propio celular dándole un curso sobre esto o sea por eso el celular no lo descartamos de hecho que hay un trabajo que se está preparando ahora pero todavía no está llevándose a cabo el otro tema que surgió también de esto es ya que tengo una señal digitalizada ¿por qué no empezamos a trabajar con las envolventes? o sea aplicando un poco de inteligencia artificial para ayudar al médico a hacer un pre-diagnóstico o sea lo que el oído humano y la inteligencia del médico es capaz de identificar como un soplo cardíaco también se puede hacerlo electrónicamente a través de una computadora y lo que se viene o sea no para decirle reemplazo al médico no complemento al médico le doy una orientación de lo que piense esta computadora con inteligencia artificial en base a sonidos ya digitalizados o sea lo que decía justamente antes del doctor Cortés claro esa es la idea o sea por eso digo son líneas de ahí en más usted ahora hizo una innovación sobre el estetoscopio electrónico porque no también para celulares vale eso que queremos hacer justamente eso nos da sinergia o sea eso lo que dice cómo le quedaría más cómodo al docente médico para que la cosa sea cada vez más utilizable nosotros pensamos que lo más utilizable es ya que veo estudiantes de ciencias médicas de tercer año con el estetoscopio en el cuello agreguen una cajita como para poder utilizarlo para que lo puedan utilizar mejor esa es la idea también generadores sonidos generadores sonidos no es tan simple porque uno puede un parlante claro pero yo quiero que solamente lo escuche si posicionó el estetoscopio en el lugar correspondiente entonces lo hicimos con otro sistema en el cual es muy novedoso no lo veo en el mundo todavía pero es un pequeño imán que en una bobina empieza a vibrar como si fuera un parlante por lo tanto no se puede escuchar directamente solo se apoya el estetoscopio con lo cual realmente es una idea interesante pero tal vez digan no, no me gusta esto quiero un pequeño parlante como le digo parlante eso es justamente el valor de trabajar en conjunto hacer la mejor herramienta y la mejor no es lo que uno imagina sino lo que ustedes como docentes imaginan y observan como reacciona mejor el estudiante claro y eso puede servir para el paciente el paciente coloca el celular y como también se está ensayando hace el electrocardiograma de ahí hace una derivación tiene y el médico en servicio está desde lejos de la telemedicina asistiendolo Ingrid la doctora Struber creo que tiene algún comentario no, no, no simplemente maravilla porque va todo este tipo de avances obviamente van a revolucionar la enseñanza de la semiología de hecho este año nosotros en la cátedra hemos implementado un taller de telemedicina y le hemos propuesto a los alumnos ver que cuál de todas las maniobras que todavía enseñamos creen que deberíamos seguir enseñando y cuáles probablemente tengamos que ir reemplazando para enseñar a interpretar todas estas nuevas tecnologías porque no es lo mismo como ya han dicho aprender esto que aprender la semiología clásica así es todos estos desafíos son posibilidades agradecido ingeniero Maté por esta posibilidad de hacer el cierre con este trabajo en una jornada plena de propuestas de desafíos me suenan a los jóvenes hablando con una propiedad de métodos como que realmente esto está aprendiendo está lindo en los talleres que veníamos en los webinars que nos estábamos preparando para este evento escucharlos presentar escucharlos su disposición de escucha también y qué más decir también con la brillante presentación del doctor Guzmán así como la de todos ustedes agradecerles les paso la palabra a los directores agradeciéndole a la autoridad también de la facultad al profesor Pisi que siempre ha estado apoyando estos encuentros en particular a la doctora Poncio en representación también de la facultad que nos ha estado acompañando honrando así que a todos muchísimas gracias y las palabras desde ustedes para ir cerrando bueno yo lo que quería decir es que estas jornadas que ya vienen realizándose durante muchos años pone una vez más de manifiesto la importancia de la unión entre las cátedras en este caso semiología clínica médica 1 y clínica médica 2 en donde se complementan las tres cátedras para poder realizar trabajos en común y que indudablemente los trabajos en común siempre son mucho más útiles y en este caso de esta jornada realmente fueron brillantes se han escuchado de exposiciones muy lindas chicos que recién comienzan a exponer y realmente han estado brillantes así que bueno simplemente a seguir adelante adelante Susana vos que llegaste tarde ahora te toca no 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 doctor yo no llegué tarde no me desconecté nunca en realidad tuve que por una urgencia profesional trasladarme pero bueno otra cuestión de la virtualidad simplemente con un celular no he podido perderme detalle de la conferencia del ingeniero y bueno de todo lo que se ha estado desarrollando pero te acepto el chascarrillo Ricardo porque ya lo dije en el chat privado el doctor Maduro era el profesor titular cuando yo cursé clínica médica pero el jefe de trabajos prácticos que yo tuve fuiste vos y tengo el mejor de los recuerdos y encontrarme ahora como par realmente me emociona sinceramente y para Daniel agradecer como siempre porque Daniel empezó con un trabajo realmente de hormiguita hace ya varios años y nos convocó a sumarnos y sinceramente esto cada vez crece más tiene su marca registrada porque realmente da un espacio un lugar particular a los estudiantes porque a los estudiantes que tienen el entusiasmo aunque sea de haber conseguido que les aprueben su proyecto ya tienen lugar para presentar acá así que yo todos los años digo lo mismo muchas gracias Daniel en verdad feliz de que nos haya sumado a participar y bueno agradezco también porque mi equipo también acompaña desde la cátedra siempre siempre está dispuesto a aportar gracias de mi parte muchísimas muchísimas gracias a ustedes es increíble no sé si estará entre los jóvenes Agustín Leslie que eran las 12 de la noche y con el flyer y que porque necesitábamos confirmaciones o respuestas y porque además se sumaban otras tareas Eugenia los encuentros la doctora Dionisi todos así que a todos muchísimas gracias quedas sin palabras el agradecimiento de corazón de este tiempo compartido ahora pido que abilliten los micrófonos por un aplauso para los organizadores gracias gracias muchas gracias confirmaciones o no gracias Nicole que desde aquí a acá desde aquí a acá ya muy bien que se corta la luz que vuelve venciendo y saliendo adelante gracias Leslie gracias Emilio que están ahí como anfitriones la palabra final Emilio está dicho todo porque no se escucha nada la palabra final de los dos bueno doctor estoy muy contenta hermoso todos los trabajos que vi pude presenciar todos casi así que bueno orgullosa de los chicos que algunos han sido mis alumnos y que bueno yo también estoy formando parte de la cátedra como futura docente así que bueno felicitaciones a todos y al ingeniero que me encantó que es fascinada así que bueno muchas gracias a todos bueno muchas gracias muchas gracias y ustedes que tienen el cierre tienen la continuidad en el futuro hasta pronto nos estamos encontrando próximo un abrazo gracias 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 adiós gracias Agustín gracias gracias a ustedes gracias al canal salud también muchas gracias gracias Pablo estás ahí muchas gracias gracias ha salido muy lindo es muy lindo gracias a poner el simulador ahí en el San Roque será bienvenido será bienvenido Yo creo que se puede participar bien con eso Claro que sí Hasta luego, hasta prontito Muchas gracias, yo me tengo que retirar Me encanta, la verdad que estuvo hermoso Lo que pude participar, estuvo muy muy lindo Muy bueno su trabajo doctor Muy muy bueno, justo me llamaban de todos lados Ahí, pero muy bueno, gracias Gracias doctor, hasta luego Hasta luego Gracias a todos Gracias 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 Gracias